Gracias. Doy paso ahora a don José Juan Castro Hernández, profesor titular de la Universidad de Las Paz de Gran Canarias, que te va a hacer una sesión. Muchas gracias. Daniel, ¿me oyes bien? Sí, te oigo muy bien. Oigo un poco. Bueno, yo antes que nada, darte la enhorabuena por el trabajo que has hecho y sobre todo también por esta exposición tan bastante, mucho más ilustrativa que el trabajo en sí, por lo menos para mí, me resultó más comprensible algunas cosas. Bueno, primero que nada, sabes tú ya que no soy un experto en temas de respiración, pero eso no quiere decir que no tenga curiosidades y tengo algunas que quisiera compartir contigo a ver cómo, qué respuesta puedo obtener también de tu experiencia con este trabajo. A partir de los datos que tú has mostrado, yo entiendo que existe una relación directa entre respiración potencial y biomasa. Es una, también una cosa que se sabe, que ya aparece en algunos modelos de ecosistemas a la hora de hacer una serie de relaciones entre esos casos de respiración y la biomasa a nivel ecosistémico de distintos grupos de creadores y presas. Y por lo tanto, entiendo que cualquier modificación de las condiciones ambientales óptimas en esas fracciones químicas que dan lugar a los residuos de respiración y a términos de transferencia de electrones en ese proceso puede significar una disminución o un aumento en la biomasa en términos globales. ¿Es así? Sí, a ver. Primero, como has mencionado la respiración potencial, y quiero aclarar, por si eso no se ha entendido del todo, que las pruebas que he descrito relacionadas con el pH y demás, relacionadas con la respiración potencial, es en el ensayo bioquímico. Quiero decir que, aunque aquí podamos ver un comportamiento relacionado con el pH, no tiene necesariamente que ver con el pH que rodea al organismo en el medio. Esto podría resultar perjudicial y no necesariamente adaptarse bien a él. Lo que sí creo que comentas que es interesante es el efecto de la temperatura. Yo reconozco que no se, con este trabajo, o tal y como yo veo los resultados, sin haber hecho como una prueba propiamente dicha de efecto de temperatura sobre esta respiración, sí es verdad que se sabe que la respiración aumentaría el metabolismo y yo creo que aumentaría también un consumo y tendría un efecto sobre la población de presas. Lo que desconozco es si además también tendría un efecto sobre la producción y por tanto se produciría algún tipo de equilibrio. Yo entiendo que, en general, esto dependería de los organismos que sobrevivesen a estas circunstancias que describes. O sea, que si hubiese un cambio importante en la temperatura ambiental, ¿podría afectar la capacidad de carga del sistema? Yo creería que sí, porque entiendo que en un momento dado el limitante en ese caso, incluso aunque aumentase la producción primaria, habría una serie de nutrientes y demás que serían consumidos con mayor velocidad y llegados a cierto punto, pues el aumento de la depredación asociada al aumento térmico, pues resultaría en un efecto de descenso de las poblaciones en general. Sí. Luego es verdad que podrían haber otras circunstancias que afectasen negativamente al aumento de la temperatura y que los organismos no se adaptasen a ello y por ello también se viesen perjudicados. Si tuviésemos un sistema más o menos, un ecosistema más no cerrado, que podemos limitarlo de una forma relativamente fácil a nivel geográfico y también, digamos, de flujo de energía entre ese sistema y el resto de las zonas con las que hace frontera, ¿se podría estimar la biomasa máxima o capacidad de carga de que soportara ese ecosistema a partir de las tasas de respiración potencial? A ver, tal y como nosotros proponemos esta medida del metabolismo y tal y como se ha usado también en la literatura en ocasiones, se podría determinar la capacidad de carga en cuanto a que un aumento grande de los depredadores de ese ecosistema sería insostenible porque veríamos que el consumo sería mayor que la producción que está entrando o que está teniendo lugar en ese sistema. Pero sí es verdad que en este caso además, con la respiración potencial, estaríamos como hablando del máximo respiratorio del organismo y por tanto creemos que estamos haciendo una estimación por el alza, mientras que con la respiración fisiológica estamos midiendo de alguna manera el requisito más básico de ese organismo. Pero es verdad que hay unas demandas de carbono que están asociadas al crecimiento y la reproducción de estos depredadores en cuestión. Así que en realidad solamente el metabolismo respiratorio a lo mejor no es suficiente para describir del todo el sistema, pero sí que ya da una idea del requisito mínimo que necesita ese organismo y si llega a una estimación de una población de depredadores que solamente con el metabolismo respiratorio ya está consumiendo más carbono del que el sistema puede soportar, ese sistema no puede ser sostenible porque además deberá haber carbono destinado a crecimiento, a reproducción y a otra serie de procesos. Bueno, si eso responde más o menos a lo que estás preguntando. Sí, gracias. Mira, en tu capítulo, en el capítulo 2, obtiene valores de respiración media estandarizada por masa seca simplemente diferentes para el misidaseo que para vulva, ¿no? Siendo un orden de magnitud más alta en el caso del misidaseo. ¿Se puede realizar esta diferencia como propia entre organismos animales y vegetales? Y si fuese así, ¿a qué sería debido esta diferencia? Sí, yo la verdad es que no... Sí, es cierto. Yo opino que hay una respiración fisiológica inferior en el caso de los autótrofos o de los organismos vegetales, vamos a decir. Pero es cierto que también, en este caso, yo he trabajado con una macroalga y un misidaseo. Es decir, no sé si yo... Organismos... Sobre todo lo que quiero decir es que la respiración... Considero que los organismos vegetales suelen ser inferior porque tienen unos procesos diferentes y la movilidad no es una de las características principales de muchos de los autótrofos. Pero es cierto que habría que ver, a lo mejor hay organismos sésiles animales que también tienen una respiración inferior porque no invierten tanto en su desplazamiento, su movimiento, que es una de las cosas que también queríamos explorar con Fisalia y con Beleya. Sí es verdad que cuando lo que usamos para normalizar estos resultados es importante porque normalizados por masa seca resultaba la respiración de vulva inferior, pero normalizados por proteína ya no quedaba tan claro cuál de los dos era inferior. Entonces, es verdad que el parámetro que usamos para normalizar a veces también puede jugar... Puede afectar al asunto porque en el caso de vulva, a lo mejor hay menos de esa masa seca está destinado a procesos respiratorios y hay un contenido de carbohidratos un poco mayor que es lo que yo vi en la literatura en su momento cuando estaba normalizando estos parámetros. Es verdad que se aleja un poco tal vez de lo que estábamos centrado que tenía que ver con los nidarios, pero es cierto que como algunas medusas tienen algas endosimbiontes y demás, pues consideramos que tal vez ahí podríamos ver algún aspecto relacionado con este tipo. Luego es verdad que lo que sí es interesante tiene que ver con la respiración potencial, que pese a todo esto que te he descrito, la respiración potencial de vulva apareció bastante elevada, y esto es lo que sí que es un poco como particular en cuanto a que la respiración fisiológica es inferior, pero la respiración potencial es bastante grande. Entonces, ¿por qué el organismo vegetal iba a necesitar esa tasa respiratoria tan grande? Y por ello sugerimos que tal vez haya algunos, los mecanismos enzimáticos que puedan estar dentro de los organismos autótrofos, tal vez afecten un poco a estas medidas enzimáticas del sistema respiratorio, y por tanto, en medusas que tengan algas endosimbiontes, pues a lo mejor la medida potencial también nos afectaba un poco. En nuestro caso era veleya, pero si hubiésemos trabajado tal vez con casiopea o con otras especies que tengan algas endosimbiontes, o incluso, si ya estamos hablando de unidarios, con corales que tengan algas endosimbiontes, podríamos encontrarnos con que a lo mejor la medida de la respiración potencial requiere un ajuste relacionado con esos organismos autótrofos. Pero en el caso de vulva y micidáceos, yo diría que sí, que efectivamente vulva tiene una respiración inferior. Gracias. Mira, en el capítulo 4, concluyes que la tasa de transformación heterotrófica global asociada a estos animales solamente equivale del 2 al 3% de unidad solar fijada para la producción primaria. Esta proporción que tú describes entre producción primaria y biomasa de medusas es mucho más alta que la que se estima, por ejemplo, para peces, biomasa de producción primaria y biomasa de peces en algunos lugares, como puede ser el mar del norte o algunos lagos, que puede ser de orden del 1,2%, o del 0,02% en sistemas de agua dulce. Esto indica que estas medusas están en un nivel trófico más bajo que el de los peces, o a pesar de su dieta de disposición en el que tú has puesto en los diagramas de las redes tróficas, o simplemente que su susto corporal las hace más eficientes que los peces en lo de transformar el alimento en el tejido corporal, en forma de proteína, en forma de carbohidratos. Yo, sí, siéndote completamente honesto, el dato de la tasa de transformación energética es relativamente nuevo. Hablar de tasas sospechos tiene una relación distinta a hablar en términos de biomasa. Quiero decir, no sé si en ese trabajo que planteas era la biomasa de los peces, en comparación con la biomasa de la producción primaria, que en ese caso no es algo que haya abordado tal cual aquí. Y yo me he referido más como a las tasas de producción primaria, o sea, cómo cambian en el tiempo, en relación a las tasas de consumo, no de esa producción primaria, pero de carbono o de la formación energética. Entonces, es verdad que sospecho que tal vez aquí hay alguna diferencia, en el sentido de tal vez la cantidad de medusas en comparación con la cantidad de productores primarios, pues sí sea inferior. Pero es verdad que estas medusas tienen una demanda de carbono que tiene un porcentaje más o menos significativo en relación a la tasa de producción primaria. También he de decir que yo, estos resultados así de estimaciones globales y demás, yo intenté apoyarme en lo que había en la literatura relacionado con la biomasa global. Y en este trabajo, en el trabajo de Lucas, que yo cito aquí, de Lucas y colaboradores de 2014, hacen su propia estimación en relación a la biomasa de medusas y qué porcentaje de la producción primaria necesitarían para satisfacer esa población de medusas, que se parece mucho a lo que estás describiendo tú, porque ellos sí que hablaban de poblaciones, no de demandas, por si acaso eso mete un poco de ruido en el asunto. Y en sus estimaciones, estimaban que la producción primaria debía de soportar entre un 0,01% y un 12% de la producción primaria iría como destinado a las medusas. Y asumían niveles tróficos que estaban en segundo o tercer nivel. Así que, algo debe de haber en esto que está como encajando bien. Pero es verdad que, supongo que caso a caso, a lo mejor hay situaciones que son diferentes y al fin y al cabo la producción primaria tiene que ser bastante grande. Si se han producido depósitos de producción primaria, si se produce un transporte a aguas más profundas, en muchas ocasiones es porque la producción primaria no puede limitar, no puede verse limitada por ningún organismo o ningún grupo en concreto. No sé si esto responde del todo, pero... Mira, en el capítulo 6 indicas que existe también un cambio en el crecimiento del animal en las zonas de respiración de las medusas, siendo mayor en las fases iniciales de su desarrollo. Hablabas de que había, digamos, unas concentraciones mayores de lípidos, por ejemplo, en las fases iniciales que en los adultos. Esto quiere decir que el sistema metabólico se adapta para permitir esa necesidad de crecimiento más rápido en esta primera fase como una respuesta adaptativa del organismo. ¿Podría esperarse encontrar un proceso similar en todos los organismos a nivel general? La verdad, cuando vi estos resultados, bueno, si hablamos de la tasa de crecimiento, yo sospecho que, bueno, creo haber leído que la tasa de crecimiento en los estadios larvarios puede ser bastante más elevada que en adultos y demás, que yo creo que en general se puede ver que pueden alcanzar incluso momentos de estabilidad muchas de las tasas de crecimiento. En el caso de las medusas, yo no sé si ha sido este caso en concreto, una de las cosas que nos señalaban muchas cuando intentábamos publicar este trabajo tenía que ver con la replicación, entonces, tal vez en este caso en concreto se ha observado algo que no necesariamente, o que deberíamos haber replicado más para tenerlo como bien afianzado, pero es verdad que la diferencia entre la respiración en las éfiras y las medusas a mí me parece bastante significativa y la tasa de crecimiento también era bastante evidente. No sé si se trata de una generalidad. Sí sospecho que puede ser interesante porque, como sugería en relación con los lípidos, durante esta etapa inicial de las éfiras, en muchas ocasiones, no pueden alimentarse adecuadamente del alimento del medio. Entonces puede que estos lípidos les sirvan de fuente de alimento y es una fuente de alimento con una disponibilidad muy grande, entonces tal vez están consumiendo muchísimo este contenido lípídico almacenado para potenciar estos procesos al inicio de su desarrollo. Y yo creo que además tienen que estar ocurriendo ahí, porque es cuando se ven unos cambios grandes en la éfira mientras se está transicionando a medusa, y además se le nota a la éfira cómo está pulsando. O sea, está pulsando de forma más frecuente de lo que lo hace la medusa adulta o juvenil. Entonces creo que es muy probable que sí sea una respuesta real a que estas éfiras o estos estadios larvarios tienen una actividad mayor, ya sea metabólica o de crecimiento. Muy bien. Mira, a modo de curiosidad, en este último, tú hablabas antes de la tasa de... comparabas la tasa de respiración normalizada frente a la respiración potencial, y tiene valores más bajos que los que habías en la literatura, sobre todo para Fisalia y demás, sobre todo para Fisalia, concretamente para Fisalia. ¿Esto se puede ver a que has obtenido a los animales en una fase cuando se ocurren los arribazones, y los animales pueden estar en una especie de situación de... como moribundos, y eso puede haber afectado a esas tasas? Pues mira, eso es una buena sugerencia. Yo reconozco... Voy a poner simplemente un momento la diapositiva. Eso es una sugerencia interesante. Hay animales moribundos que llegan y ya se dejan morir y están en esa fase de, digamos, final. Bueno, eso es una sugerencia interesante. Yo considero, y entiendo, bueno, entiendo que en el caso de Fisalia y Beleya, es un caso particular en el que se dejan llevar por fenómenos físicos oceánicos. Tal y como yo encontré los organismos cuando fueron muestreados, a mí no me parecía que estuviesen muertos o moribundos, pero sí han pasado un periodo que han estado en una zona de una profundidad más limitada, en el que yo los recogía de la zona de Swash cuando llegaban con la marea. Pero es cierto que a lo mejor la noche anterior habían sido barridos y habían sido limpiados de nuevo. Entonces, no puedo saber exactamente cuánto tiempo habían pasado en esa zona, en la zona surf Swash, antes de yo muestrearlo. Por tanto, no es una sugerencia descabellada. Por eso a lo mejor tendría que haber sido más claro con eso, porque es verdad, cuando lo estás apuntando es cierto que intentábamos coger las Fisalias y las Beleyas que estuviesen en unas condiciones buenas y cuando las poníamos en agua que extendiesen sus toides y demás y que estuviesen en buen estado. Pero es cierto que eso es una posibilidad y que puede ser, que por eso eso podría ser una explicación para por qué la respiración ha salido mucho más baja en comparación con la respiración potencial. Pero también reafirma esta idea de haber medido la respiración potencial nos da un rango respiratorio que puede a lo mejor asemejarse más a la realidad. No nos quedamos con la idea de simplemente respiran menos. Bueno, o a lo mejor estaban en un estado fisiológico no tan bueno. ¿Sabes? Si no, ni siquiera hubiésemos podido hacer eso. Por eso también los métodos enzimáticos son interesantes para las medusas y demás. Bueno, en general. Bien. Mira, ya a nivel de conclusión. En la conclusión 5, tú estimas que hay una proliferación de 20 gramos peso húmedo por método cúbico de pelaje noctiluca. Y que podría ser esa proliferación devastador para la vida atlantónica en aguas canarias, ¿no? Y por tanto para todo el ecosistema marino en torno a las islas. ¿Qué condiciones ambientales se han de dar para que este incremento realmente sea una realidad? O sea, que tenga lugar. ¿Y es esa situación de alguna forma factible que se puede dar? Bueno, yo reconozco que a mí me gustaba la idea de estar utilizando estos datos metabólicos para traducirlos en algo que tuviese que ver con la realidad. Y estos blooms de pelaje noctiluca de 2012 inspiraron un poco esta línea de investigación que hemos intentado llevar con medusas para intentar ver su rol en el medioambiente. En ese momento, en 2012 y tampoco en la de 2014, se cuantificó bien cómo eran estas poblaciones en el agua. A lo mejor esta playa acumuló estas poblaciones de medusas, pero fueron unas acumulaciones tal que sospecho que alrededor de las aguas de la isla debieron de encontrarse muchos de estos organismos que normalmente no tienen esta presencia de medusas tan grande con una depredación mucho mayor. Y yo simplemente, con estos datos, lo que sugiero es la concentración, hablando de gramos de peso húmedo por metro cúbico, la concentración que sería devastadora en cuanto a que depredarían. O sea, está calculado basado en la depredación que ocurriría en un día. O sea, está calculado de tal manera que sería para acabar con la población de zooplankton y de peces en un día, lo cual es también bastante dramático. Entonces, eso es una a la alza, bastante a la alza. Si fuese una concentración más baja que esa, también podría tener efectos graves. Y ya ves aquí, algunas de las cifras que me salen son bastante más bajas que esos 20 gramos. Entonces, porque tu pregunta es completamente pertinente. Y a lo mejor sí que fue una estimación un poco ahí como a un fenómeno muy elevado de medusas que yo no descarto que pudiese ocurrir en el caso de 2012. En el Mediterráneo, que es donde sí que se ha hecho un seguimiento a veces más riguroso de los blooms de Pelagia, hay trabajos que han descrito en Marruecos arribazones en los que cuantificaron mil ejemplares por kilómetro. O sea, un ejemplar por cada metro, barridos en playa. Si uno de esos ejemplares estuviese en torno a los 20 gramos o lo que sea, ya estaríamos cumpliendo, y ese ejemplar estuviese en el medio marino, ya estaríamos cumpliendo un poco las condiciones que yo estoy describiendo. Y no es descabellado pensar en un ejemplar que pesa 20 gramos. También, por ya ir a cifras de concentración de medusas, Mález tiene descritos en el Adriático concentraciones de justo 20 gramos por... Bueno, tiene entre 5 y 100, tiene concentraciones descritas entre 5 y 100 gramos por metro cúbico. Entonces, no son... A lo mejor por haber ido justo al caso este de Gran Canaria, que es un poco por afinidad, no ha sido el más adecuado porque no hay como una cuantificación adecuada de la concentración de medusas que ha llegado en estos arribazones, pero no es imposible que se produzcan arribazones de este tipo. Nosotros estamos en un océano abierto y en principio no creo que encontrásemos una agregación de esas pelagias noctilúticas tan significativas. Pero a lo mejor le prestamos atención a estas concentraciones y de repente vemos que efectivamente se cumple, que hay una disminución en poblaciones cuando pasamos por un periodo de arribación. Habría que continuar mirándolo. Y yo simplemente aquí dejo como un grano derivado de estas estimaciones metabólicas. Mira, para acabar simplemente ya en la conclusión 7. ¿Tú crees que esa conclusión que tú haces es realista? ¿O que la biomasa global de medusa puede estar subestimada? ¿O contrariamente el papel de la medusa en las cadastráficas medinas puede estar subestimado? ¿O ambas cosas? Sí. A ver. Ya te digo que yo para basarme en las estimaciones que realicé relacionadas con las poblaciones de medusas a nivel global, me basé en unos modelos que han estado siendo revisados recientemente. Hay una publicación de 2021 en la que también aparece una revisión de esos modelos y la concentración que les da de medusa global es incluso mayor. Pero es verdad que no estoy seguro. Estamos hablando de unas estimaciones basadas en datos de observaciones y demás. y tal vez yo he intentado utilizar los datos respiratorios para calcular unos parámetros a nivel global. Repito que en el trabajo este de Lucas de 2014, el porcentaje de producción primaria que ellos creen que sería destinado para la cantidad de carbono de producción primaria necesario para satisfacer a estas poblaciones de medusas, ellos lo ponían entre un 0,01% y un 12%. Entonces, mi rango, yo habiendo hecho a partir de las tasas metabólicas, no es muy diferente al que vieron Lucas y colaboradores en 2014. Y en cuanto a la respiración del mesozoplankton, me baso en los datos de Hernández León y Keda, que obtuvieron para mesozoplankton, y tampoco estamos hablando de que mis datos sean muchísimo mayores que los de mesozoplankton. Están ahí como en el rango de estos mismos. Entonces, yo creo que no es descabellado. Otra cosa es que las poblaciones de medusas puedan estar subestimadas o que yo en estas estimaciones a lo mejor esté siendo como muy generalista. Al fin y al cabo que estoy usando la respiración de dos especies para estimar la respiración de un montón de variedad de organismos, de variedad de especies que existen. A lo mejor ahí es donde estoy siendo un poco demasiado centrado en dos organismos, dos especies solamente. Pues, Daniel, muchísimas gracias. Darles nuevamente la enhorabuena, no solamente por la exposición y por el trabajo, sino incluso por las respuestas que me has dado. Se nota que tienes ya ciertas tablas en docencia. Lo tengo claro, te he visto varias veces en clase. Posiblemente reitero la enhorabuena, también a tus directores por el buen trabajo que han hecho. Y espero que lo puedas publicar todos sin mayor dificultad. Gracias, José Juan. Tus preguntas han sido muy buenas también. Muchas gracias, José Juan. Doy a continuación la palabra a la doctora Natalia Osma Prado, que es investigadora postdoctoral de la Universidad de Concepción en Chile. Bueno, muchas gracias, José Luis. En primer lugar, Daniel, felicitarte a ti por el trabajo tan bueno que has hecho. Se ve que es una tesis muy, muy completa. No cabe duda que hay muchísimo trabajo detrás, muchas horas de laboratorio. También quería aprovechar para felicitar a tus directores, porque sé lo importante que pueden llegar a ser para que esta tesis haya llegado a buen puerto. Y bueno, ya te digo, he disfrutado la tesis desde el momento en el que la recibí. Está muy bien redactada, sobre todo la introducción para mí ha sido como leerme un libro. Me estaba recordando al libro de Nick Lane, así que lo he disfrutado mucho. Yo que quizá en el metabolismo sí estoy como más curtida, pero en el ámbito de las medusas no y has conseguido entusiasmarme con ellas. Así que en ese sentido has hecho un muy buen trabajo. Como te digo, la introducción me parece que abordas muy bien todo lo que es el ámbito de las medusas. Explicas muy bien el funcionamiento de la respiración, todos los conceptos bioquímicos básicos. Quizá en este, si te puedo sacar solamente como un pero pequeñito, quizá me ha faltado un poquito ver qué factores pueden afectar a la respiración en las medusas. Como hacer una especie de estima. Ya sé que tú no te metes, por ejemplo, en cómo afecta el oxígeno, la temperatura, pero quizá a la hora de contextualizarlo a nivel global o de cómo puede cambiar, hubiera estado bien solamente como una pequeña reseña sobre eso. Pero por lo demás me parece una introducción muy buena y muy agradable de leer. En este aspecto te voy a decir también, me han faltado hipótesis. Este es un comentario que tuve yo también y me parece un comentario muy acertado, pero sí que relacionado con los objetivos hubiera estado bien haber puesto las hipótesis. Yo sé que las pones en capítulos posteriores, en alguno, pero quizá alguna general hubiera estado bien. Solamente como para sacarle ahí un pero. Entonces, ya te digo, me ha interesado la tesis, así que tengo como una lista de preguntas. José Juan ya me ha quitado alguna de ellas, pero vamos a ir capítulo a capítulo y yo te comento los comentarios que tengo. Principalmente son comentarios, dudas y sugerencias. Antes de comenzar te iba a hacer una consulta y es saber, ya sé que el capítulo 2 está publicado, pero saber si como depositaste ya hace unos meses, si habéis enviado alguno para publicar o si tenéis en mente mandarlo, o si... ¿Cómo está el estado del resto de capítulos? Sí. A ver, el resto de capítulos ha tenido su trabajo para intentar publicarlos. Todos fueron mandados de forma individual. El capítulo 3, perdón, el capítulo 3 formaba parte del capítulo 4, pero se parecía un trabajo excesivamente metodológico y se retrabajó para parecerse más a lo que fue el final del capítulo 4. Y el capítulo 5 y 6 también se mandaron por separado y no han recibido tanta, tanta aceptación. Hay algunos señalamientos que he intentado corregir antes de meterlos en la tesis, pero una de las cosas que queremos hacer cuando termine de presentar es intentar retrabajarlo. Tal vez juntar de alguna manera los datos de las medusas con los datos, o sea, los datos de Pelagia y Aurelia con los datos de Beleya y Fisalia, sea un trabajo más rico, con una hipótesis más clara además, que es justo lo que me has dicho tú, y el trabajo, el capítulo 6, la verdad es que requiere, tal y como fueron los señalamientos a la hora de publicarlo, requiere algunas revisiones más importantes, pero sobre todo, no son revisiones de que esté mal, sino que justo habría que replicarlo para verificar algunas de las cosas que afirmo ahí, que a mí me parece que son reveladoras, pero es cierto que sin replicación a veces se queda un poco como cojo de, ¿fue tu cultivo a lo mejor? ¿O es algo que es de verdad así? No sé. Así es como están. Bueno, pero eso es perfecto porque en realidad da un sentido al trabajo que tenemos hoy aquí nosotros, ¿no? Claro, claro. Así que se puede enriquecer de algún comentario o cualquier cosa. En cualquier caso, el capítulo 5 y 6, como veremos más adelante, te comentaré, a mí me parece que están muy completos, están muy cerrados. O sea, es una historia montada de por sí. O sea, que me imagino que los comentarios o las modificaciones que tendrás que hacer serán prácticamente mínimas, porque está muy cerrado. Pero bueno, vamos a comenzar por el capítulo 2, que la verdad es el que ya tienes publicado. A mí, al comienzo me sorprendió verlo en la tesis porque yo me esperaba una historia de medusas y de repente me encontré con los misis. Pero yo quizá me hubiera esperado más el artículo que tienes de colaboración y ha publicado con Jennifer Purcell dentro del grosso de la tesis. Pero entiendo que esté metido uno porque está publicado y es un trabajo tuyo y hay que reconocerlo. Y otro por la metodología. Entonces, yo en este que ya está publicado, tengo poco, ya me lo leí en su momento, tengo pocos comentarios, pero me surgió una duda. Yo no sé si tienes tú por ahí la tesis a mano. Sí. Cuando me tocó a mí yo tenía la tesis. Vale. Entonces, en la figura 2-5, tú presentas unas relaciones de la respiración, que haces el promedio de las diferentes técnicas con respecto al ETS y con respecto a peso seco, ¿no? Sí. No, peso húmedo, perdón. Entonces, y esto lo presentas para misidazios y para ULVA. Ya has comentado que la relación es peor en ULVA porque quizás el rango de tamaño era menor en el que consideraste, pero ¿por qué crees que la relación o la correlación es peor entre el peso seco y la respiración que entre el peso seco y el ETS? Ahí quería ser tu opinión. A ver, es cierto que aquí justo hicimos una regresión lineal tradicional, no potencial, como hemos hecho en otros capítulos. Y es verdad que estábamos apostando por ver si esa regresión lineal se cumplía y además la regresión potencial resultaba con unos rangos de tallas tan chiquititos, no tenía tampoco tanto sentido, pero es verdad que en este caso simplemente nos basamos en la hipótesis que da utilidad al ETS, que es este vínculo cercano que tiene al proceso respiratorio. Estamos midiendo de alguna manera la actividad enzimática que está asociada a lo que debería estar controlando lo que luego vemos en la fisiología. Luego, en el caso de las medusas, con muchos más resultados y demás, esa ventaja del ETS se ha dibujado un poco, pero aquí creíamos que estaba bastante evidente y bastante clara y además en este caso podría afectar el hecho de que la biomasa seca tuvo que ser obtenida a partir de los resultados de proteína. Son organismos muy chiquititos que para trabajar a nivel de individuo y demás, si intentamos obtenerla, aparte de, bueno, esto seguro que lo sabes, a partir de la biomasa húmeda intentar obtener la biomasa seca no es posible si luego vas a aplicar también las técnicas enzimáticas. Entonces, la biomasa seca en principio fue para tener este resultado de biomasa seca con el que comparar con la literatura y se obtuvo a partir de las proteínas. Entonces es cierto que, quién sabe, a lo mejor también afectó a esa biomasa seca el propio hecho de haber tenido que aplicar este método de medida de proteínas, que acarrea otra vez ciertas limitaciones y entonces pues a lo mejor también le quitó parte de su relación que hubiese tenido tradicional o intrínseca. Pero en este caso, la verdad es que con esa diferencia tan sonada, creemos que es justo que el ETS aquí de alguna manera saca ventaja por esa relación más estrecha que tiene con la respiración. Vale. Vale. Con respecto a este capítulo, ya te digo, no tengo muchos más comentarios. Sí decirte que me gustó cuando se publicó en su momento porque existen muy pocos papers comparativos de metodologías. Entonces, es una buena base para futuros trabajos, yo me incluyo misma, cuando se vaya a utilizar una metodología, el poder citarlo y demostrar que no hay diferencias significativas, por ejemplo, entre los métodos que se utilizan para medir la fisiología, la respiración fisiológica. Así que, bueno, ese comentario solo. Pasamos al capítulo 3. Este, la verdad que también lo he disfrutado porque es de métodos y a mí esa parte metodológica de laboratorio me gusta mucho. Me ha gustado ver que te has metido a afinar la técnica del ETS para las medusas porque, la verdad, cuando comenzaste a trabajar con medusas, yo dije, a ver, este hombre cómo se va a poner a hacer el ETS en medusas. Porque, claro, a lo largo de tu tesis, lo comentas, generalmente se ha trabajado con crustáceos, ¿no? Se ha hecho peces, también tienes tú un artículo analizando el ETS en peces, pero en medusas la verdad que no había tanta cosa, aunque me has descubierto que sí que había trabajos con el ETS, ¿no? Pero entonces hay que afinar la metodología para estos organismos porque precisamente son como muy característicos, ¿no? Tienen mucho contenido en algo. Así que, en este sentido, lo que me han surgido han sido una serie de dudas con respecto a las pruebas que has hecho, ¿vale? Y quizá, yo que sé, de cara a una publicación lo puedes considerar en los comentarios. Entonces, con respecto a los, vamos a comenzar con los métodos de homogenización. No te metes mucho a la hora de hablar de ellos y quizá nos podías contar hoy un poquito cuáles han sido los métodos que has utilizado, cuáles te han convencido a ti más o cuáles utilizarías tú o recomiendas utilizar. Muy bien. La verdad es que, a ver, siendo completamente honesto, la verdad es que muchas de estas revisiones se basaron también en mucho, en gran parte de tu trabajo y demás. Y a lo mejor fuimos un poco optimistas a la hora de hacerla simplemente en Aurelia. Creíamos que era como muy representativo y un organismo que podrían tener en muchos laboratorios del mundo si querían como replicarlo. Pero es verdad que a lo mejor revisarlas en, visto lo visto, revisarlas en Fisalia y Beleya, a lo mejor hubiese estado también bien, visto que son bastante distintos en muchas cosas. Por el justo por las cosas que han mencionado de ser característicos. Las técnicas de homogenización eran particularmente interesantes con las medusas porque uno a lo mejor esperaría que, bueno, en los crustáceos la sonicación funciona más o menos bien, pues, ¿por qué no iba a funcionar en las medusas también? Y, pues, la sonicación funciona bien siempre y cuando el organismo sea de pequeño tamaño. Ya llega a un tamaño en un momento dado en el cual sonicar no es suficiente. Y volvimos a los antiguos métodos más normales de usar homogenizadores de teflón y tubo y filtros para tener un abrasivo. Que dieron resultados válidos también. ¿Qué pasó? Que además nos encontramos con, y cuando sean aún más grandes. Que es lo que yo creo que, a lo mejor, en tu caso, no sé si lo has podido trabajar nunca, pero en el caso nuestro, a veces eran organismos que era como, que estoy en el teflón, vamos a traer una batidora. Y sí funcionaba bien. Una batidora, lo que hacíamos era batirlo, luego coger una alícuota de ese batido, homogenizarlo. Y eso funcionaba más o menos bien. Y vio resultados buenos, pero esa fue un poco como la pelea, el ver si éramos capaces de homogenizarlo así. Lo que ayudaba también bastante, que no lo comprobamos tal cual, pero es verdad que lo vimos bastante útil. Ahora me acuerdo bien cómo fue la prueba exactamente. Pero recuerdo la sensación de que congelar las medusas era un paso bastante clave, porque como tiene un alto contenido en agua, facilitaba luego mucho el proceso de homogenizarlas después. Y ya para decir que para Fisalia y Beleya, estábamos subestimando lo duras que son. Beleya, por ejemplo, cuando la sonicabas, rompías toda la del tejido y se quedaba solamente la vela de quitina en el centro, que era muy curioso, a veces, y a veces se rompía. Entonces, a raíz de esa ambigüedad dijimos, nada, nada, teflón en la mayoría de casos y ya está. Y en el caso de Fisalia, incluso con el teflón, incluso dándole, muchas veces resistía una especie de pequeño tejido quitinoso como resistente. Y es que yo creo que están ahí clasificadas con el resto de medusas, pero son una textura y un todo bastante distinto. Y yo creo que al final en el trabajo se ha visto eso, que ese contenido en agua un poco más bajo no es baladí. Y sobre todo que esa estructura de quitina es interesante. Incluso nos quedamos con las ganas, a lo mejor, de haber desarrollado una técnica de medida de quitina para ver si fuéramos capaces de determinar esa concentración. No sé, creo que eso es un recorrido un poco de las técnicas de imaginación, que es verdad que paso un poco por alto en ese capítulo. Totalmente. No, yo solamente te iba a comentar que muchas veces en los artículos no lo solemos poner y alguien trata de replicar tu metodología y dice, ya, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué me meto? Entonces, yo sí te recomendaría incluir esa parte, ¿vale? De cara a que lo mandes a la revista o cualquier cosa. Otro punto, y aquí ya llegamos a los sustratos. Si quieres poner la gráfica, no sé si te saca, para que lo vea todo el mundo, por si acaso, porque yo tengo en la cabeza la gráfica, pero quizás sea más visual, si lo pones tú. Es la gráfica en la que haces el test con la concentración de sustratos, NADH y NADPH. Y aquí es cuando me sorprendió que tú dices NADPH cuatro veces más concentrado. Entonces, quería preguntarte cómo hiciste estos test. A ver, Nat. Yo reconozco que hicimos, lo primero que hicimos hacer fue, yo quería emular Owen Seekling totalmente. Y me encontraba con que, dije, ah, pues lo primero que hago es, pues hago el test del NADH, luego hago el NADPH, y después hago una combinación de ambos para ver si me sale una reacción también como le pasaba a ellos, ¿no? Que el incremento no era tan grande. Y claro, cuando yo hice el test del NADPH, me encontraba con que, oye, esto debería haber sido estable hace un tiempo. Quiero decir, si se cumplía la gráfica que salía en ellos, porque yo elegí un rango de concentración, y el rango de concentración sobrepasaba bastante lo de Owen Seekling, y no se estabilizaba. Y dije, bueno, pues voy a elegir una concentración un poco mayor, a ver si ya veo una curva más tipo Michaelis-Menten. Y no fue hasta que empecé a usar concentraciones parecidas a las del NADH que empecé a ver algo que me parecía que era como una curva de Michaelis-Menten y demás. Y es verdad que incluso cuando cortaba esa curva más pequeña, decía, bueno, es que claro, si la hubiese ajustado con una Hannesy-Wolf o con una Lightweaver-Burk y todas estas linealizaciones, también me hubiese dado algo válido. Entonces, a lo mejor, si ellos hubiesen, porque al fin y al cabo, también nosotros tenemos la comodidad de realizar muchas medidas. Ellos que tenían seis puntos en su gráfica en las PC, a lo mejor con un poco más de resolución hubiesen visto otra cosa. Y al final me quedé con la sensación de que, a lo mejor hace falta una concentración más elevada de NADPH. Y es verdad que también te quedas con la sensación, bueno, yo creo que todos los que hemos hecho de TS también te quedas un poco con la sensación de, ¿y si solo uso NADH? Que es el que tiene como un comportamiento más regular y que parece que todo el mundo le sale a la botana. Pero dije, bueno, pero ¿y si las medusas tienen ahí alguna otra pequeña componente asociada con el NADPH que es más importante? Pero bueno, dime tú, porque tú también hiciste muchas revisiones basadas en esto y seguro que no. No, mira, mi duda era solamente como para saber si, por ejemplo, cuando hacías el test con el NADH, añadías algo de NADPH o no, y viceversa. O sea, era sin nada. Eso lo hicimos en una de las ocasiones y sí es verdad que resultó en otra curva, no era exactamente una Michaelis-Menten, ¿no? Pero era como una Michaelis-Menten que no empieza en cero, ¿no? Por decirlo así. No era exactamente una Michaelis-Menten. Y era de una curva tipo así que se estabilizaba. Y a lo mejor sí que deberíamos haber, pues al final, probado realizar la curva de concentraciones con ya la concentración de NADH y solo dejando ver cuando el NADPH daba una señal mayor. Pero bueno, como yo veía a Winsicke como muy... Porque en su figura ellos tienen las dos hechas. Y la que hicieron solamente con NADPH no les salió como... No vieron lo que yo he visto aquí. Entonces dije, no sé, a lo mejor es que ellos vieron otra historia. Y luego, más adelante, he ido haciendo algunas pruebas que tenían que ver con... Porque trabajé con otros organismos y quería ver si había alguna relación. Se parecía un poco a lo que hizo Sabenkov. Que luego me enteré también que Fede hizo una cosa parecida cuando estuvo trabajando en el laboratorio. En el que miraba la reacción con NADH y con NADPH. Y iba haciendo como esa especie como de ver si el NADH... Y también lo hacía con los dos juntos. Y es verdad que el efecto del NADH una vez tienes NADPH... El efecto del NADPH una vez tienes NADPH no es tan importante. Pero pensaba, hombre, pero es que si le pongo cuatro veces menos NADPH... Dudo que vea este incremento tan fuerte que yo he visto cuando he hecho mi KM. Eso es lo que a mí me lleva a pensar. Y tiene lógica que pensaras eso, ¿eh? O sea, la verdad que sí que... Porque en realidad cuando tú solamente añades el NADPH... Se te puede interconvertir con el NADH dentro de las células. Entonces, te lo va a estar utilizando como si fuera NADH también. ¿Vale? El ETS. Pero sí sería interesante. Y de hecho es que esos datos junto con ustedes los trabajamos allí. Y sí se ve que cuando tú añades NADPH aumenta hasta cierto punto. Cuando tú sigues añadiendo la concentración de NADPH quizá haya una especie de interacción entre ambos sustratos. Pero en cualquier caso, como es la metodología que tú has aplicado posteriormente... No hay ningún problema porque... Puesto que tú ya estás saturando el enzima. O sea, que no te estás afectando en tus resultados. Tú encima estás saturado. Pero quizá sí sería bueno. Yo no sé si todavía tienes ganas o no. O quizá rescatar esos datos que andan por ahí. Que yo creo que aún sin publicar. Incluirlos en este manuscrito. Porque te demostraría realmente que si hay una interacción entre ambos sustratos o no. Y como es un paper metodológico, yo creo que te iría genial. Así que solamente como para que sepas que los tienes por ahí. Y que es una combinación buena también que se puede hacer. Vale. Sí. Vale. Otra... A mí es que este... Me ha gustado mucho porque he sido haciendo muchas pruebas. Pruebas que quizá... Obviamente no todos podemos hacer. Yo en mi caso tuve la suerte que ya estaban hechas. Que las habían hecho May, Ted en su momento. O WensiKill. Pero tú has hecho... Esto es nuevo, Medusas. O sea, es que esto... Quiero que quede claro como para que todo el mundo sepa. Estos son los primeros datos que se ven de pruebas de este tipo en Medusas. Entonces, con respecto al test de las diluciones. Yo sé, por ejemplo, en crustáceos. Que para que me dé una señal de TS significativa. Puedo utilizar aproximadamente medio miligramo. Dependiendo de en cuanto a lo que se dice. ¿Sabes cuál sería el límite mínimo que necesitas? De tejido de estos organismos. Porque sería súper interesante. Sí, es verdad. A ver... Sí lo tengo escrito en algún sitio. Porque es el que uso para hacerme una idea de cuánto homogenizado voy a necesitar. Y es verdad que en el trabajo, no en ese capítulo, pero cuando estoy aplicando el ensayo en Pelagia o Aurelia, sí que procuro detallar eso. Que es una cosa que muchas veces no veo detallada. Entonces, sí que digo. Usamos una concentración de buffer para obtener un volumen de homogenizado de tanto o de una relación entre la biomasa del organismo y el volumen de homogenizado de tanto. Y de ahora no me acuerdo exactamente, pero sí es verdad que sí lo intento detallar. A lo mejor sí lo... No, no te preocupes. Es solamente porque en realidad es un buen dato de cara a la persona que se mete en el laboratorio y empiece a hacer los experimentos a ver cuánta biomasa va a necesitar. Sí, exacto. Muchas veces no sabes si te va a llegar o no. Sí, para... Aquí en un momento dado, digo, para Aurelia, utilizaría o querría producir 10 mililitros de homogenizado por gramo de muestra. O 15 mililitros... En el caso de Pelagia, 15 mililitros de homogenizado por gramo de muestra. Bueno, yo creo que sí responde a eso que tú planteas, que tiene que ver con esa relación entre homogenizados y eso. Pero sí es verdad que no... ¿Cuánta biomasa te hace falta para obtener señal? Que es un poco más claro lo que tú estabas queriendo decir. Eso no estoy muy seguro. Y es verdad que nos hemos encontrado con alguna sorpresa. En general, las éfiras solían funcionar bien, porque el ETS es bastante robusto. Pero es verdad que luego, por ejemplo, la señal de proteínas no era muy clara en el caso de las éfiras. Así que, también teniéndose en cuenta, al final recomiendo una concentración que no es solo para en qué momento me da señal, sino también te da señal bien, te da señal que si haces cualquier otro ensayo con eso, en principio proteínas, porque es verdad que a lo mejor otras cosas tampoco te salen, en principio proteínas también te salgan. Esa es un poco la concentración en la que me basaba. No, y señal porque en realidad es mucho más útil, porque siempre vas a necesitar una biomasa para estandarizarlo. O sea que, no, perfecto. Pero si apuntas algo que es muy importante, que tiene que ver con que estos son organismos con un alto contenido en agua, y al final estamos siempre con, siempre tenemos duda de hasta qué punto estamos, ¿sabes? Él mismo está como contribuyendo a esa dilución, porque, ¿sabes? 98%, 95% de agua, al fin y al cabo, ahí hay algo que estoy diluyendo solamente por estar usando la meusa y estoy haciendo una dilución importante. Lo digo porque luego nos encontramos con que queremos concentrar mucho y a lo mejor de repente es como una medusa de un gramo con un mililitro de buffer o lo que sea y es como, está diluyéndose, la mitad del volumen es ella misma. Pero bueno, es verdad que eso es un debate que siempre tenemos, sobre todo en relación con estas que tienen un alto contenido en agua. Sí, ya, perfecto. Pues con respecto a este, yo creo que has aclarado mis dudas. Pasamos a los estifozos, al capítulo 4, y vamos a ver, en este me ha gustado mucho, básicamente unos cálculos que haces como hacia la mitad final del artículo, pero te voy a hacer una consulta antes con respecto al RTS, y es que hablas en este capítulo, creo que es en la figura 4.1 y 4.2, utilizas el RTS para explicar que pueden estar en diferentes condiciones nutricionales y a mí me surgía la duda porque eso lo he visto a lo largo de toda la tesis, tienes muchos ratios RTS que la verdad vienen muy bien porque había muy pocos en medusas, pero no presentas mucho tasas específicas. Entonces, quizá en este caso, no sé si has hecho el ejercicio de comprobar la condición nutricional con respecto a las tasas específicas para ver si había diferencias entre las larvas o los adultos, o utilizar más la tasa específica en vez del RTS para discutir. No sé si tienes esos datos o lo hiciste. Pues no sé bien a qué te refieres. ¿A qué te refieres con las tasas específicas exactamente? Mira, claro, tú utilizas en estas dos figuras, dices, bueno, es que a lo mejor estas dos estaban en unas condiciones tróficas diferentes y por eso el RTS es diferente, ¿no? Eso a lo largo de la discusión me parece que es. Entonces, no sé si esta conclusión a la que tú llegas podría estar soportada también cuando calculas las tasas específicas, o sea, al comparar las tasas específicas o si las tienes y si te lo corroboran, ¿no? ¿Te refieres, por ejemplo, a la respiración fisiológica normalizada por biomasa o algo así? Sí, o al RTS, sí. O al RTS. Es que lo que ocurre, bueno, lo muestro aquí en pantalla en la tabla en este momento, y es verdad que la respiración fisiológica, sí, normalizada por masa húmeda, es menor en pelagia, mientras que el RTS es más o menos parecido en ambas, normalizada por masa húmeda. Pero bueno, estos dos organismos que fueron proporcionados por la Fundación Loro Parque son de cultivo, tienen unas condiciones bastante buenas o cuidadas en general, a ellos les interesa que sea así, y no sé, tal vez eso influye en que tengan como esta especie de TS tan parecido, y es cierto que resultó que la respiración fisiológica fue inferior en pelagia noctiluca, y encontramos esta explicación, porque en realidad tuvo un poco que ver con la forma en la que trabajamos allí, que nos ajustábamos un poco a lo que ellos estaban haciendo allí, y pelagia noctiluca, alimentarlo, era otro ejercicio, no necesariamente pudieron hacerlo antes de nosotros obtener las medidas respiratorias, y al final pues obtuvimos estas medidas de pelagia noctiluca sin haber alimentado. También hubo ahí un fallo de comunicación en el proceso, pero creíamos que aún así habían resultado en una recta de regresión bastante adecuada, pero es verdad que lo que deberíamos haber hecho es un experimento propio de ver el efecto de la inanición. Y en el caso del experimento de la inanición, lo que hicimos más adelante, es verdad que veíamos una respiración también en este rango, con las medusas que no habían comido en mucho tiempo, pero también como había tenido lugar ese efecto de crecimiento, no se puede hacer un seguimiento propiamente dicho, o no teníamos tantos organismos como para hacer un seguimiento del ETS a la vez, no tenemos esta relación RTS en todos esos momentos de inanición. Pero sí, a ver, es verdad que al final no está bien que estén en estados distintos de alimentación, pero, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí se ve en la tasa fisiológica que la respiración es inferior en la pelagia noctiluca, y atribuimos eso a que no estaban alimentadas, pero podrían haber otros factores. Es verdad que en el caso de Aurelia hubo una dispersión bastante grande también, y entonces a lo mejor hay otros factores ahí que nos estamos adelantando a decir, es inanición cuando a lo mejor la inanición no sería tan evidente. Hay que hacer un experimento adecuado para comprobar eso, la verdad. Pero es verdad que es una cosa que está en la literatura, y que tú y yo lo sabemos, Ismael lo ha trabajado, y Santiago también. Vale. Bueno, ya me acabas de responder también a una pregunta del capítulo 6, del por qué no me disteis el ETS durante la inanición, para tener el RTS. Así que ya me ha quedado claro desde ya. Deberíamos haberlo hecho, la verdad es que hubiese sido bastante enriquecedor ese resultado. Sobre todo porque, como te decía, hay muy pocos datos con respecto a eso, entonces cuantos más haya en diferentes condiciones cultivando los organismos, o sea, enriqueces la tesis. Pero bueno, hay muchas veces que no se puede, o sea que no depende de uno. Lo intentamos también, intentamos hacer también el efecto de la inanición en Fisalia, y fue un poco complicado porque tiene una respuesta, la respuesta de Aurelia era cómoda, que ya te digo que habría que verlo, porque empieza a hacerse pequeñilla o pasan cosas de ese tipo. La respuesta en Fisalia es un poco extraña, y entonces nos quedamos un poco como, no sé si vamos a poder trabajar bien con estos resultados, por ejemplo. Bueno, en este capítulo 4, como te decía, hay unos cálculos que la verdad me han gustado mucho por lo novedosos que son. El primero ya te habla un poquito José Juan, y es sobre esos 20 gramos por metro cúbico que harían falta para consumir esas especies. Yo desde mi ignorancia, porque obviamente de medusas no sé mucho, quizá hubiera sido interesante al ver las presas en individuos por metro cúbico, ver también las medusas por metro cúbico, o sea, los individuos por metro cúbico. Yo no sé si puede utilizarse una relación X, una media de relación X, me estoy refiriendo más de cara a hacerlo un poco más accesible para todo público, este tipo de medidas, que es como decías que te interesaba, como hacerlo un poco más outreaching, en ese sentido. De cara a hablar de densidades, de cuando me llega una densidad de individuos por metro cúbico tal, me tengo que empezar a preocupar, o no. O muchas veces no necesitas que sea, tú decías, es que a lo mejor yo he sobreestimado esto, pero muchas veces no necesitas que sea lo exacto. Sin embargo, para tomar medidas necesitas un valor, darle a los tomadores de decisiones, como se dice ahora, un valor. Entonces, no sé si quizás sería interesante meter eso, es como una curiosidad solamente, o no sé si sabes, de acuerdo a la regresión que haya de gramos, me parece que era en peso húmedo por individuo, utilizando una media, ¿cuántos individuos correspondería? A ver, yo estoy absolutamente de acuerdo, y muchas veces en la literatura, cuando buscas alguna cosa que tiene que ver con densidades en blooms, son individuos. Y los ejemplos que mencioné antes, el ejemplo de Mález, tal vez sea el único que ha, la única, que ha, o el único trabajo, que ha trabajado con densidades de masa de medusa por metro cúbico. Y lo que ocurre es que, a mí me parece más correcto, en el sentido de, es que las medusas recorren un rango de talla bastante importante, y a lo mejor en el bloom te encuentras con que, a ver, normalmente es verdad que todos los integrantes del bloom suelen estar en una talla más o menos similar, pero hablando de medusas, a lo mejor es importante, no es lo mismo cuatro individuos de pelagia noctiluca, adulta, que llevan no sé cuánto tiempo, a individuos pequeños. Entonces me parecía como, aunque hiciese un cálculo de biomasa media, me parecía como un poco injusto, bueno, que no sabría exactamente cómo, o sea, a lo mejor si la persona que estudia esas medusas tiene un acceso a una serie de individuos, debería de hacer una biomasa media, aún así, porque si no, realmente no está conociendo el impacto que están teniendo sobre el medio, nunca va a ser lo mismo que sean 100 individuos de adultos de un tamaño considerable, a que sean 100 individuos de un tamaño menor, y ni siquiera van a ser lo mismo del tamaño de presas al que van a impactar, que yo ni siquiera ahonde en eso, pero es verdad que no van a poder acceder a las mismas tallas de peces, si no son determinadas tallas de pelagia, entonces incluso el impacto que estoy yo estimando ahí depende un montón del tamaño. Entonces me parecía más correcto hablar de biomasa, y también es cierto que me había dejado llevar un poco por toda esta idea de las biomasas que se obtienen de las limpiezas de playa, que de nuevo, seguramente se obtengan también en cifras de individuos, pero como se habían reportado mucho aquí en biomasas, pensé, a lo mejor puedo estimar la cantidad de presas que tuvieron que depredar este bloom que llegó a esta costa, era un poco la idea que tenía en principio, pero lo dije, ¿y ese dato exactamente para qué sirve? Bueno, lo que podría hacer es, viendo las poblaciones alrededor de Gran Canaria, qué concentración de medusas podría tener un impacto sobre ellas. Pero es verdad que sabiendo el tipo de tallas que suelen ser las formadoras de blooms o cuando llegan a la costa, qué tallas tienen, a lo mejor hubiese sido más interesante por individuo. Y es verdad que en la literatura hay muchísimo por individuo y por biomasa hay menos. No, sobre todo porque tú tienes los datos, como has tomado medidas también de como de talla y tienes de peso seco, o sea que tú te has hecho todo el trabajo en tu suelito, o sea que ahí lo tienes. Era más como una curiosidad insana que realmente nada que se puede aplicar. Vale. Con respecto a estos porcentajes que te digo que calculas, me llamó la atención con respecto al contenido en energía. Hay en un apartado en el que hablas de que los organismos más pequeños consumían diariamente en torno a un 1% el contenido en energía, mientras que los grandes podría ser hasta un 20%. ¿Tú por qué crees que puede ser esta diferencia? Porque uno pensaría que un organismo pequeño es más activo y va a requerir más energía frente a uno más grande. Pues sí, déjame intentar encontrar un poco dónde afirmo eso. Mira, es en la página 76, justo antes del capítulo 5. Ahí hay unos cálculos. Sí, sí. Bueno, mientras lo buscas, solamente decirte que este contenido en energía me sorprendió porque no conocía que se hicieran estos cálculos, así que me parece súper útil tanto los ratios que calculas como solamente hablar de contenido en energía para hablar de flujo en energía en vez de flujo de materia. Pues sí, no... Pues sí, a lo mejor debería mirar ese dato de nuevo. Lo que... Lo que debe de estar pasando, lo que debe de estar pasando, te digo por lo que luego se vio en los capítulos más adelante, es que el contenido en energía de las pequeñas era más elevado. ¿Sabes? Por esta alta concentración en lípidos... Es que todo depende. A ver, yo cuando quise enfrentarme a esta idea de normalizar por energía, dije, bueno, pues voy a ver si hay datos calorimétricos en la literatura. Y había algunos datos calorimétricos. Y al principio era como, bueno, pues calorimetría para todo el contenido energético igual. Pero luego, como pudimos medir las concentraciones de lípidos y carbohidratos y proteínas, y eso dije, que si calculo yo como este contenido energético basándome en las concentraciones de las componentes, de la composición, entonces, claro, los números eran un poco diferentes, porque de repente, de pasar a usar una calorimetría que habría hecho alguien en algún individuo de Aurelia Aurelita de un tamaño determinado, de repente yo tenía que, si mi composición variaba, también me iba a tener contenido energético ligeramente distinto. Y debió de ser que el contenido energético de las éfiras, como tenían un alto contenido en lípidos según las medidas que yo había hecho, pues resultara en un alto contenido energético que al normalizar la tasa de transformación energética por ese contenido energético, dio como resultado un porcentaje bajo. Interpretarlo, es verdad, que es complicado. Yo también hubiese creído que no debería de ser así, pero a lo mejor, justo porque tienen su propio contenido energético, hacer este tipo de normalizaciones hace que te den estas cosas que son un poco bizarrillas, pero que a lo mejor tienen sentido en el sentido de si ella tuviese que sobrevivir siendo una éfira, dejada libre a su libertad y sin poder alimentarse en un tiempo determinado, tendría esta reserva que le duraría un tiempo, mientras que el adulto ya carece de estas reservas tan cómodas y ya sí que depende más de una ingesta externa más constante o más continua. Pero sí, de todas maneras tendré que echarle otro vistazo, la verdad, porque es verdad que luego... No, o sea, yo creo que es súper válido los ratios que presentas ahí y de hecho son muy, muy útiles. O sea, es que me ha gustado mucho verlo por eso mismo, porque no se me había ocurrido ver el porcentaje en energía que necesitarían con respecto a su propio cuerpo, pero no en masa, sino en energía. Así que simplemente me llamó la atención eso porque uno esperaría que si tienen más actividad metabólica, como que necesiten más con respecto a su propio cuerpo, pero quizás lo que... O sea, lo has respondido muy bien, quizás que tienen más energía de las que todavía necesitan y por eso da tan bajito, ¿no? Genial. Y ya esta pregunta, ya está. Bueno, pasamos al capítulo 5, a los hidrozos. Voy a aprovechar aquí para decirte, quizá hubiera sido bueno que hubieras incluido en tu tesis un apartado de discusión y síntesis donde hubieras metido todos los resultados que tienes de respiración y de ETS de todas las especies porque como te digo es que es muy novedoso, es súper novedoso, entonces, o sea, estás presentando tus primeros datos, así que es como darles valor, ¿no? Hubiera estado genial verlos todo ahí y una manera también de en un momento de alguien que le interese de poder citarlos, pero bueno, eso es como solamente un comentario general, pero es precisamente porque hay muy buenos datos tanto en los capítulos cuatro, cinco y seis, o sea, en los tres me parece que están muy bien. En este capítulo les pones a las pobres Fisali y Belela a respirar y ves unas tasas de respiración más bajas de las que esperabas, ¿no? Mi cuestión es si la manera de incubarlos les pudo afectar de alguna manera en eso, porque estas tienen la parte que no está sumergida, pero sin embargo tú las incubas con todo sumergido, entonces, ¿tú crees que eso le pudo afectar de alguna manera o simplemente la forma que tienen de respirar no les afectaría? Esto la verdad es que fue un debate importante en el laboratorio. Yo en un principio pensaba medirlas como aparece en la figura 5.1 en la que dejo a media... Bueno, voy a poner algo en pantalla que tenga que ver. Sí, porque además esa figura es bien bonita, o sea, es muy ilustrativa. Entonces, yo en un principio al final las medí como bien has dicho tú, completamente sumergidas, pero en principio iba a sugerir porque me ofrecían los optodos esta oportunidad, iba a devanarme así la cabeza buscando la forma de convertir el consumo de oxígeno que viese bajo el agua y el consumo de oxígeno que viese fuera del agua para luego ver cómo podía ver si había un flujo de oxígeno y demás y hacer como una especie de normalización de esos resultados. Luego resultó que en el agua se veía una variación, se veía una disminución de la concentración de oxígeno y en el aire se veía una pero no era tan importante, que uno también pensaría que eso es lo que cabía esperar. Pero luego cuando las medimos completamente sumergidas que yo pensé, bueno, pues a ver qué sale ahora, tendrá que salir o algo mucho mayor o algo inferior, ¿sabes? Y lo que salió completamente sumergidas era mayor que cuando había tenido la mitad de la botella llena, que de nuevo, a lo mejor es lógico porque en la otra tienes un constante flujo de oxígeno que podría estar reemplazando ahí, lo cual a mí ya me hizo dudar un poco de por qué exactamente tenemos esta cosa de no dejar nada de oxígeno en la botella. Pero luego, al ver el ETS, dije, ah no, pues en ambos casos me ha dado una respiración baja, solamente que ha sido menos baja cuando estaban completamente sumergidas, pero tampoco es como que las completamente sumergidas estuviesen ahí pegadas a su ETS completamente estresadas y además, hablando de un organismo que está flotando sobre la superficie oceánica y demás, que menos que poder aguantar sumergidas, estoy convencido de que eso no debería de ser una cosa estresante, en todo caso justo a lo mejor lo contrario, estar completamente emergida o estar expuesta a una cantidad de sol muy potente, pero es verdad que a mí me parecía un poco agresivo también en principio. Lo que sí que creo que es difícil tiene que ver con si hay algún tipo de interacción con los gases que tienen el neumatófono, que yo en la discusión hablo un poco de esto porque hay dos cosas que podrían estar dificultándome a la hora de medir esta respiración fisiológica que podría explicar por qué sale abajo, o bien que hay un intercambio con el exterior, con el agua externa y por eso en ambos resultados, tanto cuando usaba una botella medio llena como cuando usaba una completamente llena, no veo ese consumo de oxígeno que yo querría ver o uno que me pareciese que se asemejase más a los ratios que yo esperaba ver con la respiración potencial porque hay un intercambio gaseoso con, en un caso con la mitad de la botella y en el otro caso con este organismo que resulta que tiene un globo dentro que también a lo mejor intercambia con el medio. Yo estuve intentando indagar en este tema, ¿intercambian gases con el exterior y demás? Me encontraba con que había estudios del contenido en gases del neumatóforo que hablaban de que como mucho intercambiaban metano, que era el gas con el que ellas controlaban eso, entonces dije, bueno, pues parece que de oxígeno no hablan tanto y había algunos que especulaban que es la otra cosa que podría estar afectando que no lo mencioné tampoco en la presentación, es que a lo mejor el propio contenido de gases del neumatóforo sirva como de órgano extraño de almacenamiento de gases para la respiración, de nuevo, sin haber conmigo demostrar nada de esto, sino que algún autor especuló si a lo mejor tenía alguna función respiratoria y si se encontraba en unas circunstancias en las cuales había una bajada en la concentración de oxígeno como podría ser estar encerrada en una botella o lo que sea, que de repente el tejido que está en torno al neumatóforo fuese capaz también de intercambiar oxígeno con esa zona sin mayor dificultad, no necesariamente como un proceso activo, no un órgano que está destinado para eso, pero a lo mejor como una especie de aquí hay una concentración de oxígeno más grande que en el medio exterior, pues también cogemos oxígeno de aquí y entonces cuando yo quiero ver cómo debería haber disminuido el oxígeno durante la incubación, no veo un consumo de oxígeno tan marcado como el que vería si no existiese ese órgano flotador y la otra opción podría ser a lo mejor explotar el órgano flotador y incubarlas así, que es como yo creo, no creo que fuese exactamente así, pero ese trabajo que he dicho que estudió en tejido de fisalia la respiración, debió de hacer algo de ese tipo o cortar el tejido o algo hizo que no estaba como el organismo completo, pero a mí eso no me interesaba porque luego también pensaba hombre, es que hasta qué punto ya esto no se parece al medio, lo tengo completamente sumergido y sin el flotador, pero es verdad que el flotador podría haber sido un factor decisivo a la hora de ver esa diferencia entre la respiración fisiológica y potencia. Bueno, no sé si esto ha respondido a lo que tú estabas preguntando, pero... 100%, sí, claro que sí, sí, la pregunta iba por ahí para ver si podía tener algún tipo de intercambio gasoso y podía afectar con eso. Yo no lo he leído y tampoco lo vimos, que también, a ver, no digo que necesariamente vayas a ver desinflarse el neumatóforo y tampoco sé cuánto contacto han tenido con fisalias, pero las fisalias mueven muchísimo el neumatóforo, o sea, el neumatóforo está poniéndose en tensión, moviéndose para arriba, moviéndose para abajo, entonces entiendo que sí deben de ser capaces de regular el contenido gaseoso de... pero durante la incubación no es como si la pusimos completamente sumergida y a lo largo de la incubación vimos como el neumatóforo se hacía más pequeño o el neumatóforo se pasaba algo con él, nos parecía que el neumatóforo estaba más o menos igual, entonces, ni no vimos burbujas, ¿no? entonces no había como ahí una cosa que dijésemos está perdiendo gases seguros del neumatóforo, incluso luego después de la incubación parecían estar bien, no sé, es difícil saber esto e intentamos medir la fisiología o los procesos fisiológicos justo para ver este tipo de procesos, pero luego, no sé, te sorprenden los organismos de que parece que las cosas como que no tienen la respuesta fisiológica que tú creerías y además, cuando mides la respiración en timática, en este caso, a mí me da como un dato más, me da esa especie de idea de, pues a lo mejor no estaba midiendo la respiración y lo que ha sugerido antes José Juan, de cómo sabes cómo de bien estaban una vez están en proceso de vararse y demás, a mí me parece una reflexión adecuada, yo creía que estaban bien, pero no puedo preguntarles, entonces me baso en lo que me dice su fisiología, tal vez estaban mal, tal vez es su naturaleza, yo si fuese un organismo que está flotando en la superficie marina, varando así a la deriva en la zona pelágica, llegando a recorrerme el océano entero y demás, entiendo que pasas mucho tiempo sin alimentarte, con los toides extendidos esperando a ver que captures algo y esa dinámica a mí me sugiere que a lo mejor tienes un metabolismo bajo, si encima no necesitas pulsar y estás ahí como esperando a ver cuando capturas algo, tal vez es su naturaleza que es así, son un poco las reflexiones que me llevaron a ver los resultados. Ya, hombre, son las reflexiones bien fundamentadas, o sea que, sí, quizá un único comentario de cara como a un, o no lo habéis mandado o estáis en proceso de mandarlo, sería incluir estadística en este capítulo, porque habla siempre de este tiene menos que o este tiene más que o un poquito menos, pero incluir un poquito de estadística, que es súper básica, porque solamente para comparar las tasas en dos especies, pero como para reforzarlo un poquito más. No, tienes toda la razón, y además, bueno, como has visto en la presentación, las figuras son ligeramente distintas a las que aparecen en el capítulo, en relación a la composición, sobre todo, y es porque, no sé, señalar cuáles eran las especies árticas, se ve mejor esa especie de idea de, las especies árticas tienen esta peculiaridad, por eso merecían esa especie de separación, está mucho mejor, y sí, una cosa, un análisis estadístico sería mejor, sobre todo para responder también a la hipótesis relacionada con, si menos que las pulsantes, lo que, lo que querríamos es obtener más datos de Fisali y Beleya, entonces, estábamos eso pendientes de cuando volviesen, el justo este año volvieron, pero yo estaba intentando resolver todo esto y no me puse a medir otra vez respiración, pero tal vez en un futuro tengamos más datos también. Pero me imagino también la locura que tiene que, porque ese es otro punto que tiene esta tesis, el hecho de poder cultivar estos organismos, mantenerlos en un laboratorio, esa es la dificultad añadida que conlleva, me imagino, no lo sé, no, no, pero sí. En los capítulos, en los capítulos, en el capítulo 4, sobre todo, no estábamos en proceso de cultivar, ahí fuimos a, a los acuarios de la Fundación Europarque y ellos nos dieron los organismos para trabajar con ellos, entonces colaborábamos con su acuario y nos dejaron algunos para empezar a cultivar, sobre todo a Aurelia, que era cómoda de empezar a probar porque tienes a los pólipos que son sencillos, organismos sésiles que puedes alimentar cómodamente y demás y luego puedes tú causarles que estrovilen para tener medusas y después trabajar con las medusas. Mantener las medusas sí es algo más complicado, en mi opinión, sí requiere una cosa más laboriosa y además de repente las condiciones del agua pueden hacer que ellas no se comporten tan cómodamente, y con fisalia y veleya ni siquiera, o sea, lo hemos intentado de muchas formas, no solo yo, también compañeras mías del laboratorio lo han intentado más tiempo y es complicado, no, incluso, bueno, no lo digo solo yo, en la literatura hay un trabajo que es exclusivamente hablando de la dificultad que tiene cultivar fisalia y que necesitas un sistema de drenado de agua particular para que esté cómoda, porque además, imagínate, donde estaban, antes se encontraban en un espacio que estaban constantemente moviéndose con el viento y de repente tú las metes en un acuario que cualquier contacto con una pared del acuario no les gusta, querrían, ¿sabes? empiezan como a encontrarse incómodas con eso, los zoides que estarían extendidos en el océano, de repente les pones un fondo, ¿quieres no ponerles un fondo? pues necesitas un acuario que sea metros y metros de altura para que puedan extender sus zoides tranquilamente y empiezan a ser una serie de factores que dificultan mucho, entonces muchas veces era muestrear y medir respiración ese mismo día y así, porque no había, no necesariamente se podían mantener mucho tiempo y las veces que pudimos mantenerlos un poco más un poco más y empiezan a entrar en unos procesos extraños que por eso te digo que el tema de la inanición que estábamos viendo a ver si podíamos estudiarlo en tanto Fisalia como Beleya y además pensaba Beleya con sus dos antelas y demás, a lo mejor vemos y empiezan a, no les gusta lo que está pasando, si es verdad que, de nuevo entra el factor que estaba mencionando José Juan, no la has cogido de Océano Abierto Pristina y me la llevo y la uso, sino estaba en la playa, estaba en la zona de surf, en la zona de suash, tú la has visto llegar pero quién sabe qué clase de vida o en qué momento se encuentra eso. Ya, bueno, eso también te da información, ¿no? O sea, de ahí que puedas discutir los resultados que te daban. Sí. Bueno, pasamos al capítulo 6 y en este me ha surgido una duda porque también es con Aurelia Aureta con el que trabajas en capítulos anteriores, en el capítulo 4 y a la hora de ver el contenido de proteína específico por peso húmedo, cuando lo comparas frente al tamaño, me llama la atención que en el proteico, no el lipídico, queda igual, pero el proteico, en el capítulo 4 se mantenía estable y aquí baja. yo no sé si puede ser porque no lo sé, te quería preguntar por qué puede ser, no sé qué factores pueden haber tenido ahí importancia. Pues, dos factores, uno tiene que ver con el cultivo como estábamos hablando hace un momento, que es, unas estaban en un acuario profesional que están dedicados a mantener los organismos en la mejor condición que pueden y el otro fue la primera vez que nosotros conseguíamos esta especie de estrovilación, producción de medusas, mantenimiento de las medusas y demás, y no sé si en el proceso este de mantenimiento algo que hicimos no terminaba de permitir que las medusas estuviesen bien del todo. No tenía un aspecto muy malo, pero es verdad que a lo mejor no tenían tampoco un aspecto así pristino de acuario profesional que a lo mejor hubiese requerido más ensayos y más tiempo para perfeccionar todo esto, pero es verdad que no lo sé. El haber tenido más resolución con las éfiras nos ha permitido ver un poquito mejor esta disminución que en el otro veíamos un poco por encima. Que justo no puse la figura de que sea igual que la que nos encontrábamos aquí. Pero sí, es cierto que mientras que en uno las proteínas aumentaban en el otro no. No sé, tal vez tendría que... Yo quizá me preguntaba si quizá el alimento había sido un poquito diferente y te podía afectar o si habéis utilizado el mismo alimento que puede ir por ahí, no lo sé, o la temperatura, pero más el tipo de alimento que pudieran tener o... A ver, nosotros, es cierto que en la Fundación Loro Parque seguramente alimentaban con artemia enriquecida y en el caso además de Pelagia, alimentaban a Pelagia con Aurelia y nosotros que solo trabajamos con Aurelia solo las alimentamos con artemia tal cual que luego hemos repetido este experimento con artemia enriquecida y demás. Pero es verdad que... No, tendría que echarle un vistazo, es verdad que en este caso la proteína aumenta, sí, tengo que... Tengo que revisar eso. pero quizás simplemente es lo que dices, que quizás a pequeños cambios en el alimento que tiendan a acumular otro tipo de compuestos, eso es lo que me llamó la atención y digo, no sé si las condiciones han sido las mismas o no, o si puede haber un patrón que puedas sacar de ahí o utilizar los mismos datos para ponerlos en conjunto para ver el patrón, pero era más una curiosidad, ya te digo, no es tanto porque la verdad que este capítulo y el 5 me parece que tienen datos muy novedosos y están muy bien discutidos, o sea que no tengo muchas más pegas. En este también me llama la atención el tiempo y te repito, no es una pregunta sino un comentario, el tiempo de inanición que pusisteis, 58 días, ¿por qué elegisteis ese tiempo? A ver, nosotros llegamos con unas medusas y propusimos, oye, deberíamos de ver el proceso de inanición que estás describiendo tú, pero claro, no teníamos tampoco un cultivo ya puesto en marcha con muchísimas en ese momento y dijimos, vamos a, porque sobre todo queríamos que fuesen como cultivos de inanición separados y eso sí que entonces ¿cuántos acuarios necesitas para eso? Intentamos improvisarlos con balones y demás. Entonces, no fue un tiempo como propuesto tal cual, en realidad era un poco estas medusas siguen pulsando y siguen teniendo una pinta de que están funcionando, pues vamos a continuar y en un momento dado, bueno, como creo que describo en la tesis, en el día 37 una de ellas ya no tenía buen aspecto y esa detuvimos el experimento y ya la almacenamos para medir la actividad enzimática más adelante. Pero las otras sí que tenían un aspecto más o menos razonable. Ya te digo que se las veía como que eran más pequeñas, lo que pasa es que no documentamos bien ese proceso, estábamos como intentando ver un poco si íbamos a poder hacer estos experimentos de inanición y luego nunca los repetimos tal cual porque queríamos repetirlos con nuestro propio cultivo de Aurelia que no terminamos de tenerlo absolutamente establecido como para repetir este experimento con mucha certeza de tan estupendamente vamos a empezar un experimento de inanición. Pero sí que vimos esa disminución del tamaño y llegados al día 58 supongo que detuvimos el experimento porque empezamos a verles algún comportamiento anómalo o simplemente porque ya nos parecía que estábamos llegando a los dos meses y que seguían encontrados. Y dos meses ya es suficiente. Pero te lo preguntaba por un motivo. Mira, en el capítulo 5 habéis calculado un ratio te lo decía antes que me habían parecido muy interesantes de contenido energético es el ratio F frente a EP. Sí. HEP. Entonces es el contenido energético total del cuerpo con respecto a lo que respira el organismo y haces unos cálculos que te dan en torno a 46 y 65 días con la potencial no, perdón con la respiración normal. Entonces eso de alguna manera te está indicando cuánto el organismo va a necesitar mínimo para consumir todas sus reservas energéticas. ¿No? Y me llama la atención que ese Ah, el tiempo claro. Vas a mencionar el tema de que si tú inviertes si tú inviertes ese parámetro te dice el tiempo que tardaría en consumirse entero. Lo que me llamaba la atención es que tus 58 días clavan en ese rango o sea, tú dabas un rango de 46 a 65 días dependiendo de la especie pero 58 días están en el punto en el que tú ya decidiste no, vamos a parar porque parece que ya empiezan a estar un poco peor. Entonces la verdad me ha resultado muy interesante porque ese ratio de alguna manera te puede indicar el tiempo que tienes que tener a tus organismos en inanición hasta que hasta que ya no estén bien. Sí, es cierto que ¿Lo puedo utilizar así? A ver la idea es que sí aparece un factor que también tiene que ver con este asunto que es si disminuyen su metabolismo respiratorio este rango que te estoy dando yo en qué te lo estoy dando exactamente. Si te lo doy cuando el organismo está muy bien alimentado puede ser que de repente te esté dando una respiración más alta que la que vaya a mantener el organismo durante el tiempo ese que va a estar en inanición. Si disminuye esa tasa respiratoria puede aguantar algunos días más. Por eso sugeríamos que sí, el decrecimiento es un factor que también por otro lado es el decrecimiento que implica que está consumiendo reservas suyas que está digiriéndose a sí mismo o que simplemente tiene menos células. Entonces en ese proceso si disminuye además la respiración pues deberías de aguantar un poco más de tiempo. La idea con esa idea de la energía e incluso con la del carbono sobre todo con la de la energía es ese factor invertido en algún momento de discuto que podría decirnos que deberían aguantar X tiempo. En este caso se cumple. Ya te digo que en el caso de Fisalia que también aparecía un número por ahí tal no ni siquiera pudimos comprobarlo habría que ver a lo mejor ya llevaban sin comer mucho tiempo y cuando las hemos cogido nosotros ya estaban depende del depende del estado alimenticio con las que has cogido del medio aguantarán más o menos pero no se cumplía del todo entonces habría que estudiar esto un poco más a lo mejor justo en las medusas se cumple más o menos porque son capaces de regular bien su metabolismo y tal y pueden aguantar un tiempo y de repente resulta que casa bien con ese número pero sí habría que profundizar más. La verdad es que me ha resultado muy curioso y útil o sea en ese sentido que podría llegar a ser un ratio útil el que proponéis para eso para un diseño experimental al menos para saber sobre todo cuando no se sabe cuánto aguantar te puedes dar una idea Daniel pues yo no tengo más comentarios así generales con respecto a lo que es la propia tesis pero bueno en algún otro tribunal que me ha tocado estar y a mí me tocó y me gustaron ese tipo de preguntas y es por un lado ¿qué harías tú diferente en tu tesis si volvieras a comenzar? es una especie de autocrítica tu tesis ¿qué harías diferente? ¿qué mejorarías? o ¿qué crees que se puede mejorar? sí con respecto a tus estudios a ver ahí en relación a justo las medidas que tenemos de Fisal y Beleya haber aprovechado más para medir más yo creo que estuvimos ahí pensamos que era un organismo difícil de trabajar que no íbamos a poder hacer como los experimentos bien de cultivarlas bien y demás y pensamos bueno hacemos algunas medidas porque son curiosas y pueden darnos unos resultados con los que comparar pero más replicación hubiese estado hubiese enriquecido bastante los resultados de Fisal y Beleya que ahora parece como que son una cosa más anecdótica que lo que yo creo que representan que es bastante interesante en el caso de crecimiento de Aurelia que fue un señalamiento que también hicieron cuando mandamos esta artículo a publicar es no haber hecho más replicación que lo hemos intentado repetir con más replicación y yo incluso diría que a ver es un poco ha sido un poco por razones por motivos justificados pero prestar más atención a los pólipos de las fases porque hemos todo se ha centrado en las medusas pero bueno está muy bien pero ya hay unos pólipos ahí que son muy interesantes para trabajar y a lo mejor haberles prestado un poquito más de atención y haber intentado trabajar más con ellos y demás hubiese estado interesante incluso con el propio proceso de metamorfosis pero bueno ya lo está haciendo una compañera y con suerte ya también logre sacar algunos resultados interesantes de eso creo que serían algunas de las cosas que cambiarían es cierto que aún así cultivar las medusas tiene su esfuerzo y su dedicación y a lo mejor tendría que haber invertido más tiempo en perfeccionar esto antes que ponerme a intentar hacer muchas cosas a la vez pero aún así yo creo que que ha salido cosas más interesantes las tesis necesitarías un par de años más al menos sobre todo cuando se trata con cultivos en el laboratorio el cultivo es cómica y por último solamente y para seguirte la pista ¿qué intenciones tienes? si por ejemplo te dieran un postdoctorado ahora ¿qué te gustaría seguir con las medusas? con la respiración otros organismos otros factores pues a ver tengo que darle vuelta la verdad y es cierto que también todo este trabajo con medusas estaba vinculado a un proyecto que le habían concedido a May y entonces yo creo que ha sido una oportunidad para estudiar este organismo que en Canarias no necesariamente era una cosa como que se le prestase particular atención y ha derivado en una serie de resultados interesantes y a mí sobre todo después también de alguna manera por las circunstancias de esta defensa y demás hemos seguido haciendo algunas cosas con Fisalia que a mí me parecen también interesantes entonces a mí no me importaría seguir explorando esta información sobre Fisalia que me parece que es súper curiosa y Beleya también me parecen que son los dos súper curiosos pero es cierto que a mí se me queda una especie de ideas que siempre están volviéndome a la mente que tienen que ver con esta relación entre el NADH y el NADPH porque además cuando estuve haciendo trabajos así de cuando estuve pensando en los KM y estuve mirando más literatura acerca de cómo son las relaciones NADH y NADPH en otros organismos veía también esta relación cómo esta relación podía ser distinta porque la composición de la mitocondria podía ser diferente hay unas descripciones de Moller y de otros autores que ponían que en hongos hay un NADH externo en plantas hay un hay un un NADH externo un NADH estoy hablando de deshidrogenasa no de interno y que y eso casaba más o menos bien con esta idea de que ¿por qué me había dado un ETS tan grande en las macrodales? y me quedé siempre un poco rascado con eso que en realidad tiene que ver con lo que trabajó Fede que tiene que ver con lo que trabajó Sabenkov que a mí siempre se me quedó ahí y entonces hice algunas pruebas con otras algas y otros organismos y daban unos resultados que a mí me parecen curiosos entonces no me importaría tampoco como dejar eso un poco zanjado solo porque me topé con eso un poco por accidente y ahora como que me apetece dejarlo un poco más resuelto Pues obviamente a mí me toca más ese último tema o sea que me parecería súper interesante así que tenme al día en ese sentido y ya para finalizar solamente felicitarte de nuevo porque porque has hecho un tremendo trabajo hay mucho esfuerzo detrás no solamente dentro de la tesis del Grosso o sea también hay muchos trabajos colaborativos que incluyes en el anexo y eso también lleva tiempo requiere un esfuerzo y hay que valorarlo o sea que no es solamente los que vas de primer autor pero tienes muchos otros otros trabajos y nada muchas felicidades Muchas gracias Bueno muchas gracias Natalia Bueno yo nada más que quería para empezar felicitar a los directores de la tesis a Mai y a Ted porque bueno han sabido canalizar este torrente de entusiasmo que pudimos comprobar durante la durante la defensa y bueno eso no es fácil es un proceso creativo y un proceso de aprendizaje y bueno mi enhorabuena por haber sabido llevarlo por buen por buen camino y felicitarte a ti Daniel pues porque bueno has hecho una tesis minuciosa con muchísimo trabajo está en fase de publicación está en fase de publicación quiere decir que hay hay trabajos en marcha y alguno ya ha publicado eres una persona inquieta y lo demuestra el que has publicado artículos pues también en colaboración con otra gente en fin y sobre todo pues ese entusiasmo el entusiasmo que mucha gente piensa que el motor fundamental de esta máquina o este sistema o este dispositivo que es la ciencia mucha gente piensa que es el dinero pero yo pienso que lo primero y antes que el dinero es el entusiasmo y entonces bueno pues ahí yo creo que y si encima demuestras que eres capaz de hacer una defensa clara y sobre todo articulada donde se nota incluso cierta cierta capacidad docente pues ya yo creo que que bueno que felicidades y con respecto a mis preguntas tampoco creo yo que deba pasar mucho tiempo porque llevamos ya mucho tiempo aquí de defensa por otra parte pues tanto José Juan como Natalia pues casi que han preguntado muchas de las cosas de las dudas que yo tenía entonces me queda poco que comentar solo decirte bueno otra cosa buena de esta tesis que también me gustaría mencionar las tesis pues te metes en ellas y unas veces tienes suerte y salen cosas interesantes y otras pues no tan interesantes o no sale nada muy muy relevante pero bueno en este caso yo creo que aportas un enfoque metodológico que yo creo que es interesante que es muy interesante y efectivamente estoy de acuerdo contigo en que aporta una visión energética del sistema que está muy bien después tienes cosas intrigantes que realmente yo creo que son nuevas o por lo menos a mí pues todos estos datos que tienes de de medusas en ayunas ¿no? ¿cómo responden las medusas a a a falta de alimentación que yo creo que es un tema muy importante ¿no? y creo que tú iluminas ahí eso con una serie de datos muy interesantes por supuesto yo creo que es de los primeros no sé si los primeros me podrás corregir tú pero de los primeros datos de respiración en Fisalia mencionas un artículo en la tesis que puede ser un preliminar pero pero no sé si si ahí aportan datos de respiración yo creo que no sé hablaban de de respiración en tejido y ellos ponen literalmente respiration in Fisalia in Fisalis Tissue que y yo estuve mirando la metodología y no sé bien a qué se refieren creo que a lo mejor era que tenían una Fisalia y como que no sé debieron de hacer una cámara de incubación y meter la Fisalia que yo creo que ni tenía flotador no sé habría que verlo no lo sé pero bueno también sus resultados de respiración no distan mucho de los nuestros así que bueno pero pero quizás una medida moderna y un poco más cuidadosa es la primera vamos que yo sepa es la primera y es muy es muy interesante eso más cosas más cosas interesantes que salen el tema de los lípidos en las en las efiras y esa esa especie de cambio que se ve en la proporción de compuestos ahí pues yo creo que eso es interesante también lo que pasa durante el desarrollo de no sé yo veo una serie de cosas muy muy atractivas y que seguro seguro que tienen salida como publicaciones entonces bueno como comentarios muy generales tampoco voy a entrar demasiado al detalle ya te dije que muchas de las preguntas están contestadas solo mencionarte mencionarte que bueno la introducción me encantó me entusiasmó a mí también la introducción creo que creo que es muy bueno es una de las mejores partes de la tesis haces una revisión muy amplia muy en escalas grandes ¿no? de lo que representa el fenómeno de la respiración por un lado y el fenómeno del plantón gelatinoso por el otro y eso me gusta mucho tengo que decir que he hecho en falta hay unos cuantos errores en la bibliografía en cuanto a formato ¿no? ¿no? en cuanto a las y eso tengo la mayor parte de yo lo tengo apuntado en la copia que tengo de la tesis en el pdf si quieres te lo puedo pasar y pero también noto alguna omisión algunas son más secundarias si quieres pero algunas son más importantes ¿no? entre las secundarias está un artículo de AXA Molina un estudiante mío también de doctorado en la que hace una revisión del contenido de de agua en los organismos gelatinosos ¿no? y en este en este artículo pues la idea era a ver como se sabe tan poco de muchos de estos organismos cuando la gente se pone a hacer cálculos pues como tú haces en alguno de los capítulos por ejemplo cuando hablas de la tasa de asimilación en Fisalia pues tienes que recurrir a una cita de una tasa de asimilación en un sifonófono diferente ¿no? entonces al final todos estos cálculos están si quieres rodeados de una indeterminación porque salen de muchas fuentes entonces la idea de este artículo de AXA pues era hacer una estima del contenido en agua de organismos gelatinosos basados en datos medidos reales no a partir de factores de conversión que no se sabe de dónde salen etcétera ¿no? entonces falta me falta una mención a ese artículo y que el hecho puede tener ideas interesantes sí, sí pero ya te digo esto es yo lo veo secundario ¿no? pero si ve una si ve una omisión importante porque falta falta un artículo de a ver obviamente por lo que por tus citas se ve que sabes lo que es la teoría metabólica y tienes una tienes alguna referencia por ahí que tiene que ver con la teoría metabólica pero tienes que tener en cuenta que la teoría metabólica parte en su raíz parte de algunos artículos que son yo creo seminales o importantes y uno de ellos es el de Giluli y colaboradores es un artículo si quieres te lo enseño aquí no sé si se ve mi pantalla a ver es este artículo es el efecto del tamaño y de la temperatura en la tasa metabólica ya te digo es un es precisamente va de eso de modelar el efecto del tamaño corporal y de la temperatura sobre las tasas metabólicas entonces veo que en un artículo en una tesis en la que precisamente se tratan las tasas metabólicas creo que creo que es una es una a ver no si claro eso es un problema por un lado por un lado porque efectivamente tú haces una comparación entre los diferentes organismos gelatinosos que estudias si se parecen o no a otros organismos gelatinosos etcétera pero creo que falta la comparación con el resto de organismos que hay sobre en la biosfera hasta qué punto el metabolismo de estos organismos es similar al de otros o no y concretamente creo que esa pregunta relevante en el caso de Fisalia porque Fisalia y tú lo creo que lo dices en algún punto de la tesis pues no es muy gelatinosa realmente es un bicho poco poco gelatinoso ¿no? entonces bueno ahí veo yo una de las de las omisiones importantes otra otro otro tema importante de este artículo de Giluli es que el artículo implica también una forma de normalizar las respiraciones de normalizarlas para la temperatura y de normalizarlas para el peso y además de hacer esas dos cosas simultáneamente y es importante yo creo que eso es importante y tienes que leerlo además ahora que estás preparando los artículos y tal todavía estás a tiempo de meterte en esas cosas además se ve que te gusta te gusta la teoría y te gusta un poco sacar los pies del tiesto en ocasiones pero es importante porque fíjate una cosa que se hace de forma automática para hacer las comparaciones y tú lo haces en toda la tesis es calcular las tasas específicas dividirlas por el peso corporal o por alguna medida del peso ¿no? y sobre todo cuando se comparan organismos de tamaños muy diferentes esa normalización no funciona bueno porque las tasas no responden de forma isométrica a las tasas metabólicas la respiración no responde de forma isométrica al peso corporal normalmente aumenta como una potencia tres cuartos del peso corporal entonces tú si divides por el peso no vas a normalizar la tasa por eso esa comparación que haces entre no sé si es pelagia aurelia y nepomilema que es una pelagia aurelia son chiquitinas y nepomilema es una medusa grande esa comparación si no normalizas por ejemplo dividiendo por el peso elevado a tres cuartos no es significativa bueno José Luis la verdad es que sí yo creo que ese es un apunte muy relevante y la verdad es que cuando estuve trabajando en este trabajo que hay que ha mencionado antes Natalia que tenía que ver con peces la chica normalizaba la autora principal normalizaba por una por una respiración normalizaba por un factor que ella multiplicaba o elevaba a 0,75 como estás describiendo tú yo siempre discutía con ella de por qué estaba haciendo eso y no me lo terminaba como de explicar del todo y ahora que estás diciendo eso y yo he estado viendo también que mucha gente está normalizando que no normaliza por la biomasa tal cual que a lo mejor yo tengo esa idea de rangos de talla más pequeño o de haber visto que en el laboratorio se trabaja con organismos que son de menor tamaño y ahora que estamos tratando con rangos de talla más grandes tengo que tenerlo más en cuenta Daniel en el caso de léete el IPRS te va a gustar y te va a suceder muchas cosas pero en el caso del artículo de Biguchi las comparaciones no las hago con nemopilema las hago con Aurelia con unas pruebas que hacen ellos en Aurelia porque antes de hacerlo en nemopilema muestra unos resultados que tuvieron para Aurelia Aurita y justo cojo las Aurelias Auritas del rango de tamaños que usaron ellos porque vale como que tengo la idea de que el tamaño tiene un efecto que no es tan cómodo no cojo y cojo toda mi ristra de resultados pero claro me faltaba eso que normalizar como hace Guiluli para seguramente tener unos resultados más comparables sí, sí, sí no, no y de hecho a ver por ejemplo la corrección de la temperatura creo que haces la misma que Guiluli lo que pasa es que ellos tienen además esa cosa que lo componen con la corrección del peso corporal que está muy bien y además oye contestar a la pregunta a ver si la tasa metabólica de estos animales con los que estás trabajando son lo que se debería de esperar de acuerdo con su contenido en materia orgánica ver si son muy diferentes o son simplemente lo mismo o una manifestación diferente de lo mismo de la misma bueno muy bien pues eso léete ese paper que te va a resultar muy interesante pues eso hubiera echado en falta o hecho en falta una tabla general con variables porque a veces me pierdo un poquitín con todos los con todas las variables etcétera eso hubiera estado bien además cuando cuando tenemos que usar PDFs pues y no la copia en papel pues es más a veces puse una lista puse una lista de acrónimos por ayer puse una lista de acrónimos ahora ya no la veo sí puse una lista de acrónimos pero es verdad que podría haberlo dejado más al principio de la tesis porque era donde era más cómoda para eso claro mira se me escapó es que ya es complicado es cierto a ver más cosinas eso a veces haces un uso curioso de las ecuaciones presentas primero la ecuación linearizada de Michaelis-Menten y después presentas la ecuación de Michaelis-Menten es al revés importante es la ecuación de Michaelis-Menten total claro lo otro es una transformación metodológica que usas para estimar los que por cierto yo no sé si la linearización es la mejor forma de estimar estas ecuaciones tengo entendido que las ecuaciones hiperbólicas si las linearizas tienes un problema de heterogeneidad de varianzas y eso afecta a la estima de los coeficientes de hecho tienes un sitio donde presentas unas ecuaciones y ves como en la parte ya de saturación de la curva no me acuerdo ahora en qué imágenes pero en la parte de saturación de la curva ya se te empiezan a quedar puntos por encima de la curva ajustada bueno pues ese es el tipo de problemas que da el utilizar formas linealizadas de la eso en general de las relaciones hiperbólicas y creo creo me suena que hay métodos para hacer ajustes no lineales para ese tipo de ecuaciones pero bueno esto es un lo revisaré mira estoy compartiendo la imagen que estás planteando sí sí es cierto otra otra cosa se te nota que eres absolutamente minucioso en lo que haces y bueno eso siempre es de agradecer entonces en ocasiones lo que se nota es un exceso de celo por ejemplo en los temas estadísticos en los temas estadísticos le das vueltas a las cosas y a lo mejor las cosas son mucho más simples de lo que de lo que de lo que en realidad tú lo estás haciendo en ocasiones y por ejemplo en el capítulo 2 te armas una película con la T que no sabes muy bien qué hacer con ella dices en un momento dado dices que que bueno que tuviste problemas con la T o yo no sé a qué tipo de problemas te refieres no algún revisor me sucedió como que la estadística la veía un poco floja para justificar esto y me puse a mirar pues comparaciones de métodos métodos estadísticos para comparar métodos y aparecieron estas ideas del passing bablock y del plant-at-man análisis y decidí pues aplicar estas técnicas que a mí me parecieron que además sí que resultaban en algo que me parecía que sí describía mejor la comparación entre los métodos que simplemente una T de variables emparejadas pero es verdad que sí se vuelve un poco enrevesado mira la T si quieres mi opinión esto te lo digo como opinión personal creo que hubieras prescindido de ella perfectamente porque tiene un problema muy grande y es que tu hipótesis de partida que es que no existen diferencias entre los métodos se confunde con la hipótesis nula es la misma hipótesis nula por lo tanto si tú pones una alfa muy pequeña para el T es una si fijas en la probabilidad de errores de tipo 1 muy baja es decir solo detectas el efecto si el efecto es realmente grande pues se te puede pasar puedes tener error de tipo 2 dicho de otro modo la T únicamente valdría en este caso si aumentas la alfa si aumentas la P si dices no hay diferencias significativas con una P mayor de 0,25 ¿entiendes lo que te digo? vale vale en ese pero es problemático es problemático porque puedes estar inflando la probabilidad de error de tipo 2 con lo cual ¿qué es mejor? pues lo mejor es hacer un test como esas rectas de regresión que usas ahí que me da igual el tipo que sea también está la RMA hay otro tipo de pero en el fondo tienes la hipótesis nula que es que no hay relación y la hipótesis alternativa que es la tuya que sí la hay y ya está ya claro sí, sí tienes razón es un poco un problema de exceso de celo estadístico si quieres y bueno en el fondo es que eres cuidadoso pero bueno otro ejemplo creo que es en la figura 4.1 página 65 capítulo 4 en la que tienes unas relaciones no me acuerdo ahora lo tengo es que moverse aquí en el PDF es un es un lío en la página 65 tienes unas relaciones ahí con unas que son potenciales y que tienen unos exponentes muy próximos a uno sí que es esperable porque realmente son dos formas diferentes de estimar lo mismo sí más o menos entonces si esa es la idea ¿por qué no haces un test para el exponente? que en realidad es la pendiente de la ecuación transformada logarítmica hacer un test de comparación con una pendiente de uno si te sale una pendiente de uno o una comparación de modelos por ejemplo con Akaike si te sale que una pendiente de uno es igualmente buena pues ¿por qué vas a andar ahí con te quedas con una relación entre los dos métodos que es puramente directa multiplicar un número por la medida y te da la otra medida a ver yo reconozco que la única razón por la que me da miedo todo eso es porque realmente me sorprende que aparezca este exponente tan próximo a uno en las medusas cuando en muchos organismos no sale un exponente tan próximo a uno ¿sabes? entonces me quedo como en la idea de no sé bien cómo puede ser una relación tan directa entre la biomasa y el metabolismo cuando realmente esto no se cumple con otras formas de vida ya me quedo con esa idea de si le pongo potencial pero luego digo que es lineal ¿sabes? que es una de las cosas que exploro justo debajo ¿sabes? que pongo que después se linea insisto porque lo haces con mucho cuidado y muy minuciosamente o sea que no no es tanto una crítica como decir bueno pues a veces hay que también relajarse un poquitín ¿no? ya pasando a a bueno otra pregunta que tengo concreta la figura 2.6 de la página 42 que es una de las diapositivas que pones en las que sacas las diferentes estimas de respiración para los misiláceos y para ulva que yo a mí me llama mucho tengo una pregunta muy básica y en la que probablemente voy a salir muy mal parado pero tú estas estas incubaciones esta aquí esta figura estas incubaciones con ulva las hiciste con luz no, no, no ah, sin luz sí, sí vale por eso digo que corría el riesgo de quedar yo mal es que cuadra con lo que con lo que yo esperaría si se hicieran con luz claro que es que que es que la producción compensa a la respiración pero la medida de TS sigue siendo alta porque al final está relacionada con la carga enzimática que es completamente independiente de la de la concentración de oxígeno pero si me dices que no había luz pues entonces no digo nada efectivamente a ver yo es que si si intento bueno a lo mejor a lo mejor hay una técnica yo la verdad es que no la conozco pero si intento medir el consumo de oxígeno con luz me termina saliendo producción porque está teniendo lugar la fotosíntesis no sé no lo intenté yo siempre mido respiración en oscuridad la verdad cuando estoy midiendo bueno en la gente que se dedica a la producción bueno de fitoplancton y de algas etc hay una técnica muy clásica que se llama la de la botella oscura botella clara ¿no? exacto utilizando esos tratamientos separas un poco lo que es la la producción de la de la respiración pero bueno sí, sí no, no, no eso lo conozco sí, sí entonces en ese caso pues sí obviamente es un resultado raro vamos que no que yo no entiendo por qué puede ser sí y estoy de acuerdo con eso vale otra pregunta general ¿por qué a ver ¿por qué lípidos glúcidos y proteínas y nunca hacéis medidas de de carbono con ¿sabes? de contenido en carbono justamente que es más barato es más comparable con muchos otros estudios bueno a ver en realidad es porque siempre hemos trabajado mucho con proteínas en el laboratorio cuando empezamos con los métodos enzimáticos muchas veces normalizábamos con proteínas y empezamos con esa idea y luego quisimos estudiar esta idea de la composición porque nos parecía que describía mejor el aporte que podían tener las medusas como presa y demás y por eso decidimos medir esa composición pero es verdad que nos quedamos con las ganas del carbono y Jennifer Purcell cuando estuvo con nosotros que estuvo trabajando en algunos trabajos también insistía mucho en que si trabajas con medusas lo mejor es normalizar también con carbono y tener alguna medida de carbono para normalizarlo si es verdad que nosotros no lo sé porque no he visto bien cómo se aplica la técnica del carbono la verdad pero si aplicas el ensayo enzimático yo no estoy muy seguro de que puedas tener esa medida de carbono la tendrás que hacer aparte a lo mejor la puedes hacer puedes tener tu recta de carbono y biomasa y otros parámetros pero tenerla encima la medida enzimática y tener carbono a lo mejor si coges un fragmento del organismo no sé algo tendrías que hacer de ese tipo si necesita material esa técnica probablemente hasta cierto punto sean incompatibles en cuanto a a los requerimientos de material para el análisis pero bueno siempre es interesante el tener una medida del carbono porque yo creo que es la medida más universal entre y además yo bueno creo a lo mejor estoy equivocado pero creo que tu trabajo es el de faking giants si no me equivoco y en ese trabajo que exploras mucho como toda esta especie de relación extraña entre la respiración y la biomasa en medusas como se vuelven mucho más parecidas al resto de organismos cuando ya trabajas en términos de carbono entonces veo que ese alto contenido en agua puede estar pues distorsionando un poco los resultados y que nosotros insistamos en masa húmeda o en otra serie de componentes pues destartar un poco eso pero las medidas de proteínas lípidas y carbohidratos están más relacionadas con esta composición basiquilla que podemos estudiar que luego pues sabes para el contenido energético resultan también cómodas si no vas a hacer calorimetría y entonces creíamos que era una medida válida tú si mides el peso seco eso si lo mides lo que hice para Fisalia fue sobre todo medir el peso seco en un grupo de muestras pero no puedo hacer peso seco y la medida enzimática en las mismas lo que pasa es que justo Fisalia teníamos tantas porque estábamos usando las que llegaban de la arribazón de Fisalia y eso que decidimos aprovechar muchas para hacer esta relación para poder convertir nuestro peso húmedo a peso seco pero no podemos hacer medidas de enzimas en las mismas que usamos para peso seco hacer el proceso de secado nos quita la actividad antimática o por lo menos la reduce mucho habría que ver cuánto la estás reduciendo para poder usar eso muy bien a ver otra cuestión y esto esto a mí es una cosa que me es como una constante al leer la tesis es como la idea que me vuelve y se repite y tal esta y de hecho cuando cuando haces el análisis en el capítulo 6 creo que es el del desarrollo cuando miras el desarrollo los cambios a lo largo de desarrollo ves que hay cambios en la actividad ETS o sea que realmente eso cambia mi pregunta es en qué escalas de tiempo cambia o sea qué está integrando la actividad es una medida instantánea si no lo es qué escala de qué escala de tiempo está integrando yo yo reconozco que también yo esperaba que el resultado fuese un poco diferente para el caso del ETS yo creo que sí podría cambiar con el crecimiento si cambia la composición enzimática del organismo y bueno según estuve leyendo en su momento relacionando la por qué cambia que a lo mejor en el artículo de Guiluli lo especifica más pero por qué iba a haber porque claro si tú tienes una relación potencial entre la biomasa y la respiración cuando tú normalizas cuando tú cuando tú miras la relación entre la respiración normalizada con la biomasa te sale una tendencia negativa implicando que la respiración por masa es mayor en las en los organismos de menor tamaño y yo siempre he oído sugerir que debe ser que la composición enzimática de los organismos menores es ligeramente distinta tienen como actividades enzimáticas variantes que están relacionadas con ser organismos de menor tamaño en este caso yo pensaba que tendría más que ver con ser organismos o fases larvarias de un organismo pero es verdad que esperábamos un ETS que fuese un poco más constante sobre todo hay algunos resultados que son bastante bajos que no sabemos por qué ocurrieron así pero más o menos si se mantiene una un ETS en general superior a la respiración excepto para este par que salieron un poco bajos yo creo que el ETS alguien hizo algún experimento para para demostrar cuál es la capacidad de integración o cuál es la escala de integración del ETS pero en qué sentido en cuánto cuánto hace falta para que cambie el ETS cuánto tiempo en qué hay que someter al organismo para que cambie su ETS ¿estás planteando algo así? sí yo entiendo que esto no se ha trabajado de forma directa directa pero si es verdad que en muchos experimentos en la literatura cuando se tiene a organismos que se les somete a estados de inanición o a cambios con determinados cambios sí que el ETS permanece más constante que el parámetro fisiológico que es el que se puede ver cambiar con más facilidad y por eso se propuso también como una medida más estable a la hora de coger organismos del agua y medirles un parámetro bueno puedes medirle la respiración con todos los caveats que eso implica porque si el organismo está muy dañado vas a obtener una respiración determinada pero si medías el ETS sí que obtenías algo que podías trabajar con ello incluso aunque el organismo hubiese fallecido en el proceso de muestreo y en principio debería de mantenerse esa actividad enzimática lo suficiente como para que puedas congelarlo y medirlo de una manera que no iba a ser posible con la medida fisiológica pero es cierto que a lo mejor deberíamos de hacer un experimento que siempre estamos con eso pendiente de el efecto de la inanición en qué momento cambia el ETS sí te digo que en las no lo he puesto en la presentación pero en las medidas de este experimento que hicimos de inanición medimos el ETS pero no pudimos hacer un seguimiento del ETS medimos el ETS al final y el ETS del final resultaba más o menos comparable a la medida respiratoria comparable era bastante superior pero era un ETS que no era igual al ETS que hubiésemos tenido de partida no era igual que el ETS de cuando comenzó el experimento de inanición pero claro entre que el organismo había disminuido su tamaño habían pasado una serie de cosas que también pueden afectar al ETS si se reduce el tamaño del organismo pues también el ETS en principio se disminuirá no sé no puedo apoyártelo ahora con un experimento en concreto pero es cierto que se utiliza como una medida más estable y seguramente si el organismo está dañado el ETS va a ser mucho más consistente que la medida fisiológica que se verá afectada por ya factores muy variados que tienen que ver con el nivel de estrés y demás en este experimento en concreto de las éfiras del experimento de crecimiento yo reconozco que vi una variabilidad del ETS que no esperaba tanto pensaba que el ETS iba a ser de otra manera pero claro si la medida fisiológica iba a ser más alta en las éfiras también esperaba que el ETS fuese un poquito más elevado en las éfiras puede ser simplemente que la concentración que la capacidad de actividad en las éfiras es mayor y la fisiología además está emplea esa alta capacidad mientras que los adultos tienen una capacidad mayor que ha disminuido con respecto a las éfiras porque como disminuye en los organismos de mayor tamaño pero ya no la usa a ese mismo nivel que la usaba la éfira que la éfira la estaba usando al máximo por lo menos en esos primeros días pero sí es algo que hay que estudiar a la hora de a la hora de comparar las tasas de individuos pequeños frente a individuos grandes decirte que también hay un artículo de West y colaboradores donde explican ese tipo de procesos debido a los sistemas de distribución que tienen los organismos sistemas de distribución de metabolitos y cómo varía su geometría a medida que aumenta el tamaño pero bueno eso es otra historia esa es la idea relacionada con que hay una especie de comportamiento fractal de cómo tiene que ir ocurriendo yo es que tenía la idea de que toda esa esa narrativa como que se había estado como cuestionando mucho como que no terminaba de encajar que estaba esta otra de Hotchatka que tenía que ver con que hay como procesos fisiológicos intermedios que la mezcla de ellos son los que terminan como regulando y que a lo mejor estos cambian a lo largo de los tamaños sí, sí ahí hay mucha mucha discusión y o sea lo que es el patrón empírico es incontestable porque está ahí otra cosa es que la explicación sea eso o no y de hecho por ejemplo a mí hay cosas que no me cuadran como que por ejemplo los talófitos que no tienen sistemas de distribución en principio pues se ajustan ese tipo de patrón entonces bueno sí, ahí hay mucho pero eso no quiere decir que no sea una cultura básica que haya que manejar cuando se habla de estos temas y bueno antes de que nos empiecen a tirar zapatos yo voy a cortar ya porque sí me estoy hablando un apunte muy rápido cuando analizas el crecimiento de los organismos de Aurelia cuando crecen sí que utilizas un modelo alternativo al exponencial sí solo una sugerencia ten en cuenta que estamos hablando de un organismo que puede estar pasando por fases discretas de una fase de crecimiento a otra fase de crecimiento diferente y a lo mejor en vez de inventarte un nuevo modelo quizás puede tener sentido utilizar modelos de crecimiento truncados que distingan por ejemplo entre una fase efira en la que por ejemplo la captura de presas es más de tipo raptor dirigida de algún modo por detección química o lo que sea a una fase ya de medusa que es un depredador de crucero ciego que sabes a lo mejor esos modelos de crecimiento truncados pues te dan un buen resultado además te pueden ayudar a definir exactamente dónde se produce la transición crítica entre un estadio y el otro yo creo que merece echarle una merece la pena echarle un sin a eso y ya final total estoy de acuerdo contigo que tienes una herramienta el ETS tienes una visión hay cosas que no me quedan claras pero no te las voy a preguntar porque por eso yo creo que yo me estoy pasando pero el tema del sol la comparación con la la comparación de la transformación heterotrófica de energía con lo del sol no me acaba de quedar claro yo la verdad sí a ver solamente por hacer un apunte a eso porque es verdad yo creo que sí es correcto que lo menciones porque también es un resultado particular yo pienso que en un momento dado se está produciendo algo que tiene que ver con un proceso dirigido y un proceso no dirigido entonces en el caso del sol estamos hablando de un fenómeno que produce una cantidad de energía y yo lo he normalizado por la masa del sol que también a lo mejor hay quien cuestionaría esa masa exactamente cómo la estás calculando que yo me he basado en unas cifras que aparecen de fuentes oficiales de la NASA pero a lo mejor hay algo ahí que no está como bien definido no es comparable pero es verdad que la respiración sí tiene ese propósito de ser un proceso eficiente para la transformación de energía mientras que el sol no ha sido seleccionado para hacer ese proceso de manera eficiente es resultado de un fenómeno físico de la misma manera cuando yo me puse a querer comparar cómo era esta transformación energética en comparación con cómo los humanos transformamos energía almacenada en combustibles para la producción para la transformación de energía en otros procesos resultaban cifras incluso más descabelladas superiores a la de la respiración porque ahí el humano está dirigiendo absolutamente ese proceso yo creo que tiene que ir en esa dirección pero ya te digo que todos estos conceptos energéticos son un poco particulares a mí me encanta a mí sacarla como tú digo sacar los pies del tiesto me encanta y me encanta ver eso en una tesis porque además en una tesis es el sitio donde lo puedes hacer y especular y salir un poco de la cosa ese tipo de comparaciones me gusta me gusta eso que dices de que la respiración es una combustión controlada bueno es otra visión diferente yo creo que puede aportar mucho bueno tenía más preguntas pero casi que lo vamos a dejar ahí si te parece nada más que repetir la enhorabuena por toda esta presentación por el entusiasmo que pones por lo articulado que eres y bueno espero que ya esto es un deseo mío personal que sigas en el mundo del plantón gelatinoso que no hay tanta gente yo creo que hace falta poner un poco de orden ahí también entonces entonces bueno me gustaría nada más que para finalizar este acto de defensa preguntar si hay doctores presentes en esta videoconferencia que bueno que deseen hacer algún comentario puntualización o observación sobre sobre el acto de defensa o sobre lo que se estuvo hablando aquí no sé si los directores pueden querer intervenir de alguna forma o decir algo sí gracias José Luis me gustaría decir alguna cosilla bueno quiero decir que efectivamente este trabajo que presenta Dani aquí supuso un gran reto para EOMAR justamente como él bien explicó hubieron dos grandes arribazones de de Pelagia uno en 2012 otro en 2014 y entonces por eso y además una vez visto el artículo de Purcell de 2010 donde donde de alguna manera nos echa una puya y nos tira el plato a ver si si respondemos ¿no? pedimos el proyecto Perseo y resulta que no vino ni una arribazón más hasta 2019 entonces claro nos vimos en y ahora qué y fue pues precisamente empezamos a utilizar medusas que estaban en el acuario de Loro Parque y luego empezamos a usar lo que nos vino que fue Fisaeleia y Beleia y fue salir de nuestra zona de confort que nuestra zona de confort eran los crustáceos como la de la mayor parte de los soplantólogos ¿no? que están súper estudiados que son fáciles de cultivar que se conoce todo de ellos desde su ciclo de vida cuando se reproducen cuando se mueren se sabe todo ¿no? y nos encontramos que medusas y entendemos por qué ¿no? porque hay tan poco trabajo porque son difíciles tienen demasiados requerimientos y bueno May May hice un comentario antes Daniel que dijo lo que más sale me cachis lo que tenía que haber hecho con estos animales cuando los encontramos y te empiezas a acordar de las cosas que deberías de haber hecho bienvenidos al mundo gelatinoso porque siempre siempre eso es así ¿no? y entonces bueno pues fue ha sido todo un reto y yo estamos muy contentos muy orgullosos de Dani que aceptó ese reto y nos ayudó en este en este camino porque además cultivarlo les recuerdo que nosotros tenemos nuestras instalaciones en Tafira a kilómetros del mar sin agua salada eran son todos problemas de infraestructura tenemos pequeños acuarios conseguimos los planton cases pero el agua es algo que tenemos que ir a buscar con nuestros coches particulares y volverlo a llevar o sea que ha sido todo un sinfín de despropósitos ¿no? pero pero lo hemos llegado y justo cuando ya nos dimos cuenta que teníamos que repetir el ciclo de vida llegó la pandemia y no pudo repetir el ciclo de vida dentro de su tesis o sea que eso él no lo ha dicho pero es verdad es una realidad nos llegó ahí la pandemia cerramos los laboratorios ese ciclo se ha repetido y está están los datos todavía ahí calentitos y formarán parte de algún artículo y a lo mejor de la tesis de Vanessa que también está por aquí oyéndonos pero se ha repetido a posterior y ya no entraba en la tesis de Daniel ¿no? y bueno él lo ha defendido muy bien y nosotros pues encantados y en cuanto a la teoría ecológica de teoría sí de metabólica de la ecología pues decirte que a lo mejor Dani ahora no no lo tenía en cuenta pero es que nosotros tenemos un artículo Ted y yo donde proponemos la teoría enzimática de la ecología que no sé si Ted me estás oyendo Ted ¿estás escuchando? maybe you can say something about that because it was your idea put your voice ok estoy aquí estoy aquí no actually May I'm not sure exactamente what you mean by which one which idea the enzimatic theory of ecology that we developed because José Luis is talking about the metabolic theory of ecology of course we know a lot the paper and all of this saga paper and we wrote that paper about that you can say something what's your idea well no it's just that for almost 20 years now we've been in a way against the metabolic theory of ecology of Gillouli and Brown and those people because we felt that the ETS was always a superior way of looking at it and also we objected to their use of and actually it wasn't their it was West in that particular group there was a physicist from Los Alamos whose name was West and his understanding of the Arrhenius equation was minimal because in his formation he was in statistical mechanics they go back to Boltzmann and so he reinvented the wheel about the Arrhenius activation energy and introduced to ecology these terms of electron volts they're totally ridiculous because you can't measure them the physicist can barely measure them and ecologists can never measure them so it's actually and they've introduced it into ecology and many many ecologists including Euripia and others in Spain have jumped on the bandwagon and it's really ridiculous and so anyway the point is that we have fought it and with a paper by Boja in our physical oceanography group we have actually shown that the metabolic theory of ecology does not work the way the kinetic theory of rate processes our kinetic modeling theory works very nicely when an organism is starved and when an organism is well fed and the metabolic theory of ecology cannot duplicate that at all and so we have always been against this we continue to we are very well aware of Galuli's work and all of the others we just feel it's misguided and feel sad that they've wasted a lot of people's time and time is money and it's all very precious and so we've lost out there but anyway back to Danny now that I'm speaking English I agree with everything you said you and I both are big fans of Danny's and we like the way Danny has integrated the ecology the physiology the technology and the biochemistry all in his thesis and we hope that he will continue this line of thinking and research he didn't say anything in his presentation he's interested in the things like photorespiration in ALVA and different types of biochemistry that could go into actually explore the variabilities in the ratios between respiration and electron transport activity and anyway Danny has lots of ideas and we're just hoping he'll be able continue this kind of research and not get discouraged by some kinds of reviewers can be pretty tough and it is a tough world out there actually getting things published but it's the right way to go so we are were you interested in my expanding on anything else or no did I miss hello no I don't know if you are losing the internet now I see you everybody else what happened don't worry Ted you're probably experimenting some sort of connection okay okay well that's really I didn't have I just really had praise for Danny that's really all and I I'm not sure where we go next on this presentation thank you very much yeah it's basically over thank you very much for you yeah well exactly no 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 Y este desafío lo cogió Dani y estamos muy contentos porque tiene unos resultados muy novedosos. Muy bien, pues si os parece con esto damos por cerrada lo que es la defensa. Y como siempre en estos casos, pues los miembros del tribunal tenemos que retirarnos a otra sala, en este caso virtual, para discutir las calificaciones y resolver la burocracia que rodea todos estos actos. Y estaremos de vuelta en esta sala cuando hayamos concluido las deliberaciones y tengamos ya una nota para la tesis. Y esto, pues no sé cuánto nos llevará, pero yo calculo que puede ser entre un cuarto de hora, media hora como mucho, será lo que nos lleve. Entonces, bueno, nos retiramos ahora y volvemos. Ha decidido otorgar una calificación de sobresaliente a esta tesis. Realmente, la calificación de cum laude es una calificación que se otorga a posteriori, una vez conocidos los votos secretos del tribunal, pero tanto José Juan como Natalia como yo mismo estamos de acuerdo en, bueno, anticipar que la postura de los tres miembros del tribunal en general es favorable a esa calificación. Y nada más que queda que darte la enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.